Hola, muy buenos días. Lo primero que hay que transmitir a las personas mayores de 65 es que no tienen que seguir teniendo miedo. Están vacunados y están bien vacunados. Llama Fernando Simona que los mayores no tengan miedo, consciente de que la variante Delta y sobre todo el gran brote de Mallorca han hecho cambiar la percepción de la lucha contra el virus. La percepción y, a decir verdad, la incidencia. La situación en los hospitales no ha empeorado y el ascenso ha sido de 5 puntos este fin de semana, lejos de los 20 puntos que ha aumentado, por ejemplo, en Portugal. Pero aunque las cifras no sean alarmantes, desde luego inquietan. Han subido los contagios en el Reino Unido. Escocia ha alcanzado su récord diario. De hecho, en Portugal preocupan especialmente Lisboa y el Algarve. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Aquí en España sostiene Fernando Simón que el aumento de la incidencia, de nuevo por encima de los 100 contagios por cada 100.000 habitantes, no es por la nueva cepa, sino por los brotes como el de Mallorca, que dejan ya más de 1.000 contagiados, ese de Mallorca, y a casi 5.000 personas guardando la cuarentena. Baleares va a pedir PCR a los grupos con más de 20 integrantes. La mejor noticia frente a eso es el avance en las vacunas, que hoy marcará un nuevo hito, Nicolás Castellano. España superará hoy los 40 millones de dosis administradas desde el inicio de la campaña de vacunación, hace ya más de seis meses. Alcanzamos el 35% de la población con la pauta completa y el 52% con una dosis. De hecho, a partir de hoy, Sanidad dará los datos de los contagios por grupos de vacunación. Son los grupos de no vacunados los que tienen un incremento real en la transmisión. Los grupos de vacunados mantienen tendencias descendentes. Simón destacaba la evolución de la pandemia en nuestro país. Hoy, solo dos de cada 1.000 casos de COVID acaban en fallecimiento. Así que hoy se alcanzarán los 40 millones de dosis. También hoy el gobierno va a impulsar una nueva ley que cambia el mapa de los derechos sociales en este país. En esta Semana del Orgullo, el Consejo de Ministros va a aprobar esta mañana la ley trans, que dividió a los socios de la coalición y que saldrá de la Moncloa como quería Unidas Podemos. O sea, se reconoce la autodeterminación de género. Es lo más relevante de la nueva norma, Mario Lalobrido. Derecho a la autodeterminación de género expresada voluntariamente en el Registro Civil Sin Más y ratificada a los tres meses, a partir de los 16 años libremente, a los 14 con consentimiento familiar y a los 12 con autorización judicial. Esta es la esencia de la ley trans que tanto dividió a los socios de gobierno y que enfrenta al movimiento feminista, a pesar de lo cual, la ministra Montero asegura. Y que todas, todos y todes, tenemos derecho a ser y es una ley empujada por las mujeres feministas que saben que o llegamos todas o no llega ninguna. Para el primer cambio de sexo, la ley no exige ninguna prueba, documento o testigo. Sin embargo, para el segundo, en caso de reversión, será necesaria la aprobación del juez. Será un martes de muchas imágenes y todas muy simbólicas en lo político. Porque esta tarde, para empezar, se reúnen en la Moncloa, Pedro Sánchez y Pérez Aragonés, que ayer recibió la Generalitat a los presos indultados. Porque somos conscientes que avui res se acaba y que nos corresponde perseverar, perseverar y perseverar. Hoy nadie se acaba, decía, hay que perseverar, lo repetía tres veces, lo hará en la reunión de hoy, también en la que va a pedir la amnistía y el referéndum ante Pedro Sánchez. Ayer, Aragonés criticó al Tribunal de Cuentas, donde hoy, esta mañana, están citados 40 excargos y funcionarios del gobierno por el dinero que destinaron a la promoción exterior del procés. Se le reclaman en total más de 5 millones de euros. Y también hoy. Declara por la Kitchen María Dolores de Cospedal, a la que Villarejo grabó de esta manera y que está imputada en el caso que investiga si el gobierno del PP desvió fondos reservados para pagar la operación de espionaje a Bárcenas para robarle las pruebas de la caja B del partido. Esta mañana, en el abierto, vamos a reconstruir qué sucedió aquellos días a partir de las grabaciones y apuntes de Villarejo que ahora se investigan. Y hoy la patronal tiene que certificar su apoyo al acuerdo de pensiones que el jueves firmarán el gobierno, la COE y los sindicatos. Las pensiones se revalorizarán según el IPC y se fomenta el retraso de la edad de jubilación. Aunque sí hay un tema que estará en nuestras conversaciones de esta mañana. La pone atrás, el remate que puede venir de Budimir, qué paradón de Unai, qué paradón de Unai. Son las paradas como esta que hizo Unai Simón en un momento crucial. Encajó, es verdad, el primer gol, pero luego encontró esta manera de desquitarse. Son los goles en la prórroga, es la reivindicación de Morata. En definitiva, la victoria de España que el viernes se enfrentará finalmente a Suiza. Duro, que eliminó además a Francia en los penaltis. Fue el día de la locura en la Eurocopa para recordar a los 14 goles que se marcaron en el Croacia 3, España 5 que nos lleva a cuartos y en el Francia 3, Suiza 3 que se solventó en penaltis y que llevó a los helvéticos gracias a un error de Mbappé a la siguiente ronda de la Euro. España se dejó empatar un 3-1 y lo dice Luis Enrique, recibió una segunda oportunidad. Muy contento porque el partido nos ha dado una segunda oportunidad con 5-3 y esta vez sí que hemos jugado los últimos minutos como los tiene que jugar la selección española, o mi selección al menos, que es jugando y defendiendo con balón. Los nombres propios de Unai Simón, de Álvaro Morata que firmó ese cuarto gol ya en la prórroga, lo de ayer punto de inflexión, el viernes a las 6, el rival en San Petersburgo, Suiza. Es martes, es 29 de junio. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días. A ver, voy a preguntar un poco por preguntar porque sé que aquí ninguno de nosotros tiene 9 millones de euros y menos para soltar así a lo loco, ¿no? Yo no. No. Tú, tú. No. Bueno, pero habrá alguien que sí y que se compre un camarote en el yate más grande del mundo. El yate en cuestión va a costar 500 millones de euros, lo va a financiar un empresario estadounidense y comprarse un camarote, pues 9 millones y medio calderilla. ¿Pero esto por qué nos lo cuentas? Si está claro que no podemos comprarnos. Claro, no tenemos esos 9 millones. Una barca hinchable. Una colchoneta, a una colchoneta para la piscina llegamos. Bueno, me ha llamado la atención porque además ha salido el dato justo el mismo día que hemos conocido un estudio aquí en España de la Universidad Autónoma de Barcelona que muestra que las personas con mayor nivel educativo tienen más esperanza de vida y viven más años con calidad de vida que aquellas menos instruidas. La diferencia es de hasta 5 años para hombres con estudios superiores frente a los que no lo tienen. Eso contrasta bastante. Claro, y además es un informe muy revelador que muestra además que la desigualdad crece si se trata de las mujeres. Y Sonia, por lo demás, en el tiempo no esperamos cambios, ¿no? No, estamos ante otro día de sol y calor en toda España. Suben incluso un poco las temperaturas, sobre todo en el interior. Yo creo que es el principio de un camino largo que vamos a tener, donde todos debemos ser generosos, tenemos que ser empáticos con una ciudadanía que nos está mirando. ¿Qué me gustaría a mí que hiciera también el gobierno de la Generalitat de Cataluña? Pues que Cataluña hable con Cataluña. Pedro Sánchez establecía ayer en estos micrófonos las que serán las bases de la reunión que va a mantener hoy con el presidente de la Generalitat, con Pere Aragonés, diálogo, diálogo y diálogo con el gobierno central, pero también con la Cataluña no independentista. Sonia. Después de días de cenas y fotos simbólicas, hoy se van a ver a solas en la Moncloa. Un paso más en esa normalidad institucional a la que apelaba Sánchez. La cita de hoy está enfocada a la preparación de la mesa de diálogo para la que el gobierno no cuenta con Oriol Junqueras. La intención es que ese encuentro se produzca ya a la vuelta de verano con representantes de los dos gobiernos. Eso es lo que quieren en la Moncloa, en el independentismo. La idea es insistir en la idea de la autodeterminación. Radio Barcelona, Joan Bofill, bon día. Bon día. A pocas horas de este encuentro, Esquerra celebró ayer el primer Consejo Nacional con Junqueras indultado. Davant la represión que hemos patit y la represión que patim. Decía frente a la represión que hemos sufrido hoy, sufrimos la independencia, es un deber. Aragonés recogía el guante, dejaba claro los suyos qué es lo que va a proponer sobre la mesa hoy en Moncloa. Esto... Només hi posaremos una propuesta. Que tengamos la oportunidad en un referéndum sobre la independencia. Decía que solo habrá una propuesta, decidir un referéndum sobre la independencia. Además, también aseguró que exigirá a Pedro Sánchez que se cumpla con ese informe del Consejo de Europa que hablaba de reformar el delito de sedición. Pero Fontes del Palau cuentan que más allá de estos planteamientos, el equipo de Aragonés prepara el encuentro con expectativas un poco más bajas. Que salga una estrategia sobre la futura mesa de diálogo, aunque no se concrete una fecha concreta para que comience. Ahora sí, esto en el mismo día en el que vamos a ver algunos líderes independentistas desfilando por el Tribunal de Cuentas, que hoy definirá qué grado de responsabilidad contable tuvieron los dirigentes de la Generalitat por el uso de fondos públicos para promocionar el procés. El organismo exige un total de 5,4 millones de euros a 39 exactos cargos del Gobierno. El país detalla hoy el acta de liquidación provisional del Tribunal, que reclama a Junqueras casi 2 millones de euros, lo mismo a Puigdemont y a quien más dinero exige, a Artur Mas, casi 3 millones de euros. El Tribunal de Cuentas, por cierto, cuya renovación está bloqueada y el líder del PP, Pablo Casado, se niega a negociar esa renovación con el Gobierno. Por eso ahora nos quieren hacer responsables a nosotros de los disparates que están haciendo. Y por eso nosotros no vamos a transigir. Nos presione quien nos presione. Nos escriban quien nos escriban. El PP va a estar con los españoles, con la justicia, con la Constitución y con nuestra democracia. Casado tiene otros problemas. Los que le llegan del pasado no tan lejano del partido, hoy declara en la Audiencia Nacional la exsecretaria general Dolores de Cospedal como imputada en la Operación Kitchen. La operación que investiga el uso de fondos reservados para investigar al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, por ese mismo tribunal pasó ayer el exjefe de la UDEF, José Luis Olivera, que negó conocer a Cospedal y a su marido y también que el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, le presionara para apartar al investigador de la GURT. Informa Miguel Ángel Campos. El exjefe de la UDEF ha intentado presentarse como víctima, ha tratado de desacreditar al inspector Morocho y negado que pretendiera comprarle para que no investigara al PP, aunque sí ha concedido que le pareció una barbaridad que trasladaran a Morocho a la DAO mientras estaba investigando la caja B. Dice que lo hicieron para tenerle entretenido. Lo mandaron a la DAO. Pero que no conocía la razón. ¿La razón? Me la imagino. Lo mandan allí a la DAO, pues de alguna manera, para tenerlo entretenido. Y si me piden mi opinión, creo que fue una barbaridad. Olivera niega que boicoteara la GURTEL o que conociera Cospedalo a su marido. Pero el juez le ha dicho que revise el sumario porque éste le contradice. Bueno, oígase usted los audios porque los audios contradicen casi todo lo que ha dicho usted. El exjefe de la UDEF ha alegado que aún no ha podido oír esas grabaciones. El juez le ha emplazado a que lo haga y vuelva a declarar. Y vamos con el último asunto judicial, que la verdad sería gracioso si no fuera algo muy serio. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha archivado la investigación contra la líder de Vox, Rocío Monasterio, por falsedad documental de los visados de obra que firmó cuando aún no tenía el título de arquitecta. Pero la noticia está en el argumento que dan los jueces. Radio Madrid, Virginia Sarmiento, buenos días. Buenos días. Porque los jueces dicen que la manipulación era tan burda, esto es literal, que no se puede concluir que ella tuviera la intención de engañar. Así es. Los jueces consideran que no existe delito de falsificación porque la presunta infracción de la diputada regional de Vox era una falsedad burda y grosera, dicen, una fotocopia de baja calidad. Señalan que para que haya falsedad documental tiene que existir una alteración real de ese documento para llevar al engaño a la administración que visa esos papeles, con independencia de que haya o no intención de falsificar. No explican en su fallo si existe o no dolo, la voluntad de engañar a propósito. Sobre esta decisión judicial cabe recurso de súplica. La Fiscalía estudia ahora esa posibilidad. Ahora mismo el principal foco de atención que tiene que ver con la pandemia está en el brote de Mallorca. Hay 5.000 personas en cuarentena y todavía 200 chavales aislados en hoteles de Baleares. Pero la cosa no se queda ahí porque hay otros que han ido teniendo síntomas o dando positivo al volver a sus casas, a sus ciudades de origen. En Andalucía, por ejemplo, hay más de 500 jóvenes confinados. Radio Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días. Y de ellos, 183 siguen aún aislados en Baleares y 107 son positivos entre los que ya están de regreso aquí en Andalucía. La mayoría con pocos síntomas, solo alguno ha necesitado ingreso hospitalario. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, llama a la tranquilidad de las familias ya que se están cumpliendo, dice, todos los protocolos. Los protocolos están funcionando perfectamente por el gobierno Balear. Si allí hay que hacer la PCR y tienen que estar en aislamiento allí, si no, cuando vengan aquí tenemos el protocolo para hacer las PCR, que es lo que hemos estado haciendo. Sin embargo, la madre de uno de los estudiantes de San Fernando que sigue en un hotel de Mallorca ha presentado una denuncia en el juzgado de guardia contra el gobierno de Baleares por detención ilegal y prevaricación. El contagio entre los jóvenes, que es el grupo que aún no se ha vacunado, es el que eleva la incidencia que está ya por encima de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Desde el viernes se han notificado 10.000 nuevos contagios. La buena noticia es que continúa el descenso de la mortalidad. Durante el fin de semana se han registrado solo 10 fallecidos, la cifra más baja en casi un año. La variante delta está provocando un aumento en varios países de Europa. Sin ir más lejos, en Portugal se ha disparado la incidencia acumulada y el gobierno ha tenido que cerrar colegios en varios municipios del Algarve, que es la zona más turística del país. También preocupa la variante delta en Reino Unido, pero allí el gobierno de Boris Johnson descarta seguir extendiendo las restricciones más allá del 19 de julio. Londres, Begoña Arce. El gobierno británico mantiene de momento el plan para eliminar todas las restricciones aún en vigor dentro de tres semanas. En su primer mensaje en la Cámara de los Comunes, el nuevo ministro de Sanidad, Sajid Javid, se mostró ayer optimista a pesar de casi 23.000 nuevos casos de COVID en un día en el Reino Unido, la cifra más alta desde enero, si bien solo hubo tres fallecidos. No vemos que haya una razón para prolongar las restricciones más allá del 19 de julio. Decía el ministro, la verdad es que da igual la fecha que elijamos porque ninguna tendrá un riesgo cero de COVID. Hay que aprender a vivir con coronavirus. Es cierto que aumentan los casos con la variante delta, pero también lo es que con la vacunación la gravedad de los contagios es menor. Son menos también las hospitalizaciones y, por supuesto, el número de muertos. Y sobre las vacunas, el tiempo y las investigaciones permiten determinar con más precisión su efectividad. Ahora la Universidad de Oxford ha publicado un estudio que certifica que combinar la vacuna de Pfizer y la de AstraZeneca produce una respuesta inmunitaria muy potente. Javier Gregory. Los resultados de este ensayo clínico realizado en el Reino Unido por investigadores de la Universidad de Oxford indican que las posibles combinaciones entre las vacunas de AstraZeneca y Pfizer protegen contra la COVID-19, pero no todas son igual de eficaces. En concreto, si se analizan solo los anticuerpos, que son los responsables de la primera línea de ataque contra el SARS-CoV-2, los mejores resultados corresponden a dos dosis de Pfizer. Pero si se analizan las famosas células T, que son las encargadas de una respuesta inmunitaria a más largo plazo, entonces la mejor combinación se observa empezando con la primera dosis de AstraZeneca y completando la pauta con la segunda de Pfizer, que es la recomendación del Ministerio Español de Sanidad. Además, el orden de las dosis también importa. En este caso, dar primero AstraZeneca y después Pfizer provoca una respuesta inmunitaria más robusta que dar primero Pfizer y después AstraZeneca. En los dos casos, la distancia era de solo cuatro semanas. En Francia, el presidente Macron trata de suavizar la radiografía poco favorable que le dejan las elecciones regionales. Dice Macron que los resultados no son extrapolables a la política nacional y resta importancia a la altísima abstención, a pesar de que superó el 60%. Informa desde París, Irene Casado. Tras su fracaso en las elecciones regionales, donde su partido no consiguió hacerse con las riendas de ninguna región repartidas entre la derecha clásica y los socialistas, Emmanuel Macron resta importancia a su derrota y a la abstención masiva que protagonizó el escrutinio. La gente no tenía la cabeza en los comicios, estima el presidente francés en la revista El, lo que explicaría, junto a la crisis sanitaria, que dos de cada tres franceses no acudieran a las urnas. La abstención no es una fatalidad, insiste el mandatario, quien no sustituirá a su primer ministro a pesar de la debacle de sus filas, por una razón muy simple. A su parecer, las elecciones locales no conllevan consecuencias nacionales. Poco importa, pues, que se traten de los últimos comicios antes de las próximas presidenciales de 2022. Y en Estados Unidos son ya 11 los muertos en el derrumbe de un edificio de Miami. Los equipos de rescate llevan cinco días buscando supervivientes. Todavía hay 150 desaparecidos. El inmueble se vino abajo el pasado jueves por motivos que todavía se desconocen. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. ¡Katers del mundo! ¡A mamar con Morata! ¡Golazo de Morata! ¡La jugada por banda derecha! ¡La pelota de Dani Olmo! ¡Dani Olmo! ¡El valor en el segundo palo! ¡Y ahí controla Morata! ¡Que otra vez ha sido indetectable para la defensa croata! ¡El control con la pierna izquierda! ¡Y el remate tras bote! ¡Qué maravilla! Fue más que un partido, fue un carrusel de emociones. Con la pifia del primer gol, las paradas cruciales que vinieron luego, el 3-1 y dejar que Croacia empatase. A veces la selección se complicó a sí misma y hoy, por ejemplo, el país lo titula España remonta a España. Hasta que se impuso en la prórroga con esa reivindicación del hombre que ha estado en el centro del debate que acompaña a la selección de Luis Enrique, Álvaro Morata. Aunque en las últimas semanas se han visto algunas cosas que no han sido bonitas hacia mí, pero la mayoría de España son geniales y están conmigo. Ha pasado España y Suiza, que ha eliminado a Francia en los penaltis, así que España se enfrentará a los suizos el viernes en cuartos de final. Eso también es la Eurocopa, enfrentarse al instante en el que todo pasa por ti, por la mano que acierta o el pie que falla de un portero, por el lance que el delantero convierte o no, por el penalti que aciertas o que fallas, como hizo Mbappé con Francia. Dice el seleccionador de Champs que ahora lo que toca es digerirlo, que ellos van a necesitar un tiempo, pero que cuando uno asume la responsabilidad, pues esto es lo que puede ocurrir. Lequipe titula hoy a toda plana aniquilados. Es difícil ponerle un titular a la convulsión que fue la Eurocopa ayer. Tú, Gallego, buenos días. Buenos días. ¿Qué titular le pondrías? Bueno, pues yo creo que ayer vivimos todos un tsunami de emoción futbolera como no habíamos visto nunca, porque te guste o no te guste el fútbol, ayer esa ola de nervios y ese tobogán de adrenalina de seis horas, desde las seis hasta las doce de la noche, te pasó por encima y yo creo que todos nos levantamos un poco hoy con un shock. Estamos cansados de todo lo que vivimos ayer. España en cuartos de final, la campeona del mundo eliminada en los penaltis, un día histórico que no olvidaremos en muchísimo tiempo. Ahora entramos en detalles, Gallego. Es martes, es 29 de junio. Y estas son las noticias de la mañana. Pedro Sánchez y Pere Aragonés se reúnen este martes en la Moncloa después de los indultos a los presos independentistas. En el gobierno lo enmarcan en la restauración de la normalidad institucional. Desde el gobierno insisten en pedir la amnistía y un nuevo referéndum de autodeterminación. 40 exaltos cargos del gobierno están citados hoy ante el Tribunal de Cuentas. El organismo reclama más de 5 millones de euros por malversación de fondos en la promoción del Prusés. Hoy declara en la Audiencia Nacional la exsecretaria general del PP, Dolores de Cospedal, imputada en la trama Kitchen, está acusada de delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación por evitar la investigación de la caja B del PP. Hoy echa a andar la ley trans. El Consejo de Ministros va a aprobar el anteproyecto de ley que reconoce el derecho a la autodeterminación de género, es decir, bastará la voluntad de la persona para poder realizar el cambio en el registro sin necesidad de pruebas y testigos. La incidencia sube de nuevo, la incidencia por coronavirus después del fin de semana está otra vez en los 100 casos por cada 100.000 habitantes por el aumento de casos entre la población que todavía no se ha vacunado. La mortalidad, sin embargo, sigue a la baja. Desde el viernes hay 10 fallecidos, es el dato más bajo en casi un año. ¿Y qué más contamos, Sonia? El Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido que retirar la bandera LGTBI de su balcón. Lo hace siguiendo una orden judicial que sigue la doctrina del Supremo, que ya el año pasado rechazó el uso de banderas no oficiales en edificios y espacios públicos. Radio Zaragoza, Pepe Las Marías, buenos días. Hola, buenos días. Un juez tomaba la medida tras una alegación de la Asociación de Abogados Cristianos que obligó a retirar la pancarta que se había puesto a las 9 de la mañana en el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza. No se podía poner la bandera LGTBIQ y lo que se hizo fue colocar una pancarta con el lema Zaragoza es diversidad y con los colores del orgullo. Pero el juzgado de lo contencioso número 3 dictó medidas cautelarísimas que acató el consistorio, aunque fuentes municipales añadieron que el gobierno no comparte esta decisión. El juez obligó a quitar la pancarta bandera, pero el gobierno municipal decidió trasladarla a la manifestación de la tarde con el alcalde Jorge Azcón del PP a la cabeza. En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángels Barceló. Vamos ya con el repaso, lo más destacado en la prensa con Pablo, con Sonia, con Sastre. Lo más destacado, si nos fijamos en la imagen, en la prensa nacional, Sastre es una fotografía que en casi todos los periódicos está, sea una o sea otra, pero todas reflejan la emoción y la alegría de la selección española. Y cada una destaca un lance del partido, algún momento de cuando España iba por delante creíamos que estábamos en cuartos, cuando luego pensamos que hay, hay, hay y luego al final cuando nos metimos otra vez, por ejemplo, el país destaca la celebración del gol de Ollarzabal. Precisamente me quedo en este periódico con el artículo de Santiago Segurola que dice, si la fibra de los equipos se mide en los malos momentos, España superó todas las expectativas, mantuvo la disciplina, no entró en pánico, bueno, eso igual el equipo, la afición, parece que sí, entramos por lo menos un momento, y recuperó el pulso con rapidez. En medio de todas las turbulencias, el más joven de todos, Pedri, impresionó por su despliegue y su criterio analiza Segurola esta mañana en el país. La victoria de España está también en la prensa internacional esta mañana, sobre todo en los periódicos italianos, por eso de que Morata juega en la Juventus. La gacheta de los por dice, la venganza de Morata, de las amenazas de muerte al Salvador de la Roja. O España está viva, dice Il Corriere. La BBC británica dice que la Roja pasa a cuartos tras una electrizante victoria y el sudeutsche en Alemania habla de un espectáculo para recordar. Hoy la prensa internacional también se fija en los otros partidos, va entre la euforia en los periódicos suizos, que están todavía alucinando con lo que ocurrió anoche ante Francia. Dice, una Suiza heroica vence a los campeones del mundo en la tribuna de Ginebra. Un espectáculo hasta el grandioso final, es el titular de apertura a esta hora en el Bernat Zeitung. Cuartos de final perfectos, un gran equipo suizo derrotó a Francia y se enfrentará a España el viernes, dice este diario, que acompaña la noticia con una imagen de la celebración del equipo en el campo. Otro periódico, que lo voy a decir en castellano porque en alemán me resulta imposible, se llama Los nuevos tiempos de Zúrich. Petkovic y sus jugadores se han librado del peso de la historia, dice este periódico. Y la cruz la encontramos en los diarios franceses. Le Quib contundente en su portada en papel, aniquilados, dice, con una imagen de sus jugadores tirados en el campo con gesto de agotamiento. En Le Monde eligen la foto de Mbappé, Cabit Bajo, mientras su compañero le pasa la mano por la cabeza intentando consolarle. Y Le Figaro habla de Benzema como el único superviviente en medio de un naufragio colectivo. Qué poco valiente eres, Bayo hubiera leído el título de ese periódico, el nombre de ese periódico. Cita para hoy, Aragonés y Pedro Sánchez y Cataluña en todos los periódicos. Y hay muy bajas expectativas de cara a esa reunión. La Vanguardia dice que Aragonés pondrá a prueba la poca fe independentista en el diálogo. Y José Antonio Zarzalejos advierte en el confidencial de que ni Sánchez es Suárez ni Aragonés es Tarradellas. El margen de Sánchez es mínimo, dice, y Aragonés está comprometido con el embate contra el Estado, con los fugados y con los sujetos a la responsabilidad contable, según el Tribunal de Cuentas. En eso se centra buena parte de la prensa. El país desgrana la cuenta que hoy confirmará ese tribunal. Afirma que reclamará casi dos millones a Oriol Junqueras, otros dos a Carlas Puigdemont y a Artur Mas, la cantidad más elevada, casi tres millones de euros por esos gastos indebidos en la promoción exterior del procés. Pero denuncia la prensa más conservadora las presiones del gobierno en ese frente. Una presión que no nos afecta. Vamos a seguir adelante, asegura en el mundo, a toda página, una fuente sin identificar de ese Tribunal de Cuentas. ABC también ve presiones y afirma que Sánchez quiere indultar diez millones de euros al golpismo. Acusa ABC en su editorial al presidente de querer controlar ese tribunal para desnaturalizarlo y poder hacer así ese perdón de esos diez millones malversados. Y recogen también el acuerdo de pensiones, ¿no? Los periódicos. Y hay un consenso más o menos amplio en la prensa en señalar que lo acordado por el gobierno de la patronal de los sindicatos no resuelve el problema de la sostenibilidad del sistema. El país en su editorial apunta a lo que queda pendiente que sí puede provocar el choque entre agentes sociales como es la subida de las bases máximas, los autónomos o lo más importante, los posibles cambios en el periodo que se toma para calcular la pensión. Es por tanto un acuerdo poco ambicioso para ABC la mitad de la mitad de la reforma que se precisa según cinco días. ¿Y alguna cosa de pandemia en la prensa internacional? Sí, los medios británicos se hacen con la decisión de España de pedir pruebas PCR a los británicos que vengan a España y sobre turismo también de Guardian cuenta que el Reino Unido y la Unión Europea están cerca de llegar a un acuerdo sobre los pasaportes COVID. Fuentes del gobierno británico han explicado que las conversaciones con Bruselas avanzan para que los vacunados con las dos dosis puedan moverse por el continente. Qué alivio volver a mirarnos dice en Italia Il Corriere tras la primera jornada sin mascarillas obligatorias en la calle. Eurocopa 2021 A ver, Gallego ¿tú recuerdas la última vez que viste 14 goles en dos partidos sin moverte del sofá prácticamente? Pues no, la verdad es que no lo recuerdo. Yo creo que nos dio tiempo a levantarnos a preparar algo para cenar y volver a sentarnos. Sí, sí. Fueron seis horas de un vértigo brutal y yo me he levantado esta mañana te lo juro con agujetas. Tengo agujetas de ayer. Fue una cosa increíble. Algo histórico nunca lo olvidaremos. Vamos por partes. ¿Qué ha cambiado? Si es que ha cambiado algo en España, Gallego. Bueno, pues podríamos hablar de Unai Simón, de Pedri, de Sarabia, de Morata o de Luis Enrique pero yo creo que España sobre todo necesitaba un partido así. No solo a la selección sino a la afición, el país, porque aunque el fútbol está basado en resultados ganas o pierdes y en el juego juegas bien, juegas mal, que ayer jugamos muy bien, el fútbol está hecho sobre todo de emociones y de vértigo y ese partido ha llegado a la gente como ningún otro partido yo creo que desde la final del Mundial en Sudáfrica. Solamente estamos en cuartos de final, no hemos ganado nada, hemos estado muchas otras veces en cuartos de final, pero haber llegado así en un partido de esa tensión, en ese tobogán dramático que todos vivimos ayer, yo creo que sirve para dar un paso adelante en identidad, porque con esta selección había muchas dudas, había un problema de enganche, la gente no estaba enganchada y lo de ayer va a hacer que todo cambie, los jugadores se reconocen, esa adrenalina que todo el mundo tuvo ayer la va a identificar con la selección. Puede que no pasemos de cuartos y nos habremos quedado en otra barrera muy normal, pero ese enganche, esa identidad ese reconocimiento de la selección lo necesitaba el equipo y lo necesitaba la afición. Tú recordabas la final del Mundial y yo me acordaba del pase de cuartos en la Eurocopa de 2008 con ese penalti, el último penalti que tiró SES, que yo creo que también fue un momento de locura, de locura como el de ayer. La otra gran sorpresa de la Eurocopa, Suiza, que al final va a ser nuestro rival en cuartos, ¿qué pasó en ese partido? Bueno, pues la campeona del mundo fuera en los penaltis, ese titular ya es emocionante, pero es que antes en ese partido pasó de todo, se adelantó Suiza 1-0, Francia estaba sufriendo el portero francés para un penalti, Benzema marcó dos goles impresionantes, Pogba el 3-1, parecía aquello definitivo, Suiza empató con dos goles al límite y luego en los penaltis 4-4 y el penalti decisivo lo falla Kylian Mbappé, la supuesta estrella de la Eurocopa. Fue una locura total y vamos a jugar en San Petersburgo el viernes antes de Suiza, indudablemente los suizos demostraron que están tremendos, pero somos favoritos, que esto es España y un España-Suiza, el cartel de favoritos lo tenemos nosotros y no hay quien nos lo quite. Y recordar porque hay partidazos también hoy, sobre todo uno, Inglaterra-Alemania, a las 6. Bueno, Inglaterra-Alemania, que es un cartel de final y Suecia-Ucrania, que suena muy flojo, pero después de lo de ayer, ¿qué no puede pasar hoy? Puede pasar cualquier cosa. Ahí vamos a estar, pegados a Carrusel Gallego. Gracias. Saludos. Hasta luego. Marco Antonio Aguirre, buenos días. Buenos días. Gobierno, gobierno, una cosica. Si por el motivo que sea tenéis que decir que lo de las mascarillas otra vez tiene que ponerse por la calle, hacerlo, ¿eh? No os asustéis pensando que la gente se va a enfadar o algo. Digo yo, viendo cómo están las cosas, que hay alguna subida y eso, pues, que si tenéis que decir, españoles, que lo que se dijo de quitarse la mascarilla en la calle, pues, ahora no, hay que ponerse la otra vez que no tengáis miedo de decirlo. ¿Eh? Gobierno, o sea, que la gente, hombre, se pueden enfadar a algunos, pero bueno, pues que se enfaden. Pero que la salud es lo primero, ¿eh? Que no sufráis, que si tenéis que decirlo, se dice. Ni os sintáis mal, ni... No. Que si sabe hacer, se hace, ¿eh? Venga, gobierno, con determinación, si hay que tener determinación. Solamente era esto, hijos. Marco Antonio Aguirre, Cadena Ser. Hola, muy buenos días. Este martes van a pasar muchas cosas y todas ellas muy simbólicas. Esta tarde se reúnen Pedro Sánchez y Pera Aragonés y esta mañana el Tribunal de Cuentas reclamará 5 millones por el procés a excargos y funcionarios del gobierno. Serán imágenes que ilustren la nueva etapa que se ha abierto con los indultos en la que Sánchez habla de concordia y Casado le acusa de querer convertir a España en Venezuela. Casado va subiendo el tono, aunque guarda silencio sobre la kitchen que hoy le vendrá a ver otra vez porque declara ante el juez Dolores de Cospedal a la que Villarejo fue grabando y que ahora está imputada en la trama. Y también hoy se producirá otro hecho de gran impacto. El Consejo de Ministros aprobará la ley trans que permite cambiar de sexo en el registro sin informe médico. Pero, antes de todas esas noticias que confluirán en un mismo día, hay dos imágenes que raro será que no hayan estado ya en sus primeras conversaciones de la mañana. Una es el partido de ayer. En realidad, los partidos que terminaron ambos con empate a tres. España ganó a Croacia en la prórroga después de un encuentro que fue una montaña rusa y Suiza echó a Francia en los penaltis. Fue una mítica tarde de Eurocopa en la que se marcaron 23 goles en dos partidos. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. El titular te lo pongo yo. Enjoy fútbol. Y ya está. En la página de Red Eléctrica se ve como durante la prórroga hay un... la del partido de España. Hay un pequeño pico que muestra cómo bajó la demanda coincidiendo con esa prórroga en la que España se clasifica para cuartos. Se reivindicó Morata, se reivindicaron el equipo y Luis Enrique y se resarció Unai Simón duro. Hay un punto de inflexión después del día de ayer en Copenhague. Es una jornada difícil de explicar y sobre todo difícil de olvidar con España mostrando carácter. Sí que es verdad que capaz de lo mejor y también de lo peor pero podemos decir que con una idea fija, con gran confianza y con la seguridad para sobreponerse a un gravísimo error de inicio y después a un resultado inesperado. Unai Simón paró, Pedri maravilló, Morata y también Sarabia y Azpilicueta y Ferran y Oyarzabal marcaron los goles del 3-5 que nos lleva a San Petersburgo. La cita es el viernes a las 6 el partido de cuartos ante los suizos, los helvéticos que ayer se llevaron por delante a Francia la campeona del mundo empezaron ganando después fueron capaces de llevar el partido a la prórroga y en los penaltis Mbappé fue el único que falló y que dejó un España-Suiza en los cuartos a la Eurocopa. La Eurocopa será hoy lo más comentado aunque hay otra imagen de signo muy distinto de la que llevamos pendientes varios días y esta está en Mallorca. Origen del brote que tiene ya más de 1.100 afectados y a casi 5.000 personas en cuarentena. ¡Queremos salir! ¡Somos el abrigo! ¡Queremos salir! Queremos salir, gritaban algunos de los 200 jóvenes que están aislados en hoteles de Baleares. Esa comunidad va a empezar a exigir PCR negativa a los grupos de más de 20 personas. Mamen Municio, buenos días. Buenos días. El gobierno Balear ha aprobado esta nueva normativa por la que deberán presentar pauta completa de vacunación o prueba realizada en un máximo de 48 horas antes del viaje. El objetivo evitar más situaciones como este macrobrote que ha impedido a 250 alumnos volver ya a sus casas. Deben guardar cuarentena de 10 días por ser contagios o contactos estrechos. Un aislamiento forzoso en régimen de aislamiento bajo custodia policial para evitar la fuga a la península. Se está buscando a tres alumnos que han vuelto a sus comunidades. Un aislamiento que no ha sentado nada bien a muchos alumnos. Se sucede en las imágenes de algunos gritando desde los balcones y con grandes carteles dicen que son negativos y que quieren salir. También publican en las redes sociales su desacuerdo con esta decisión de salud del gobierno balear. Pues estas son las primeras imágenes de un martes en el que las temperaturas van a seguir subiendo, Jordi. Subirán sobre todo en el Cantábrico básicamente porque tendremos más ratos de sol que en los últimos días igualmente con nubes especialmente en la parte más oriental. Bajarán ligeramente en el Mediterráneo pero con más sensación de calor porque el bochorno irá más. Aquí también algunas nubes poco activas y en la mayor parte del país va a hacer mucho sol a la espera de que a partir del viernes las temperaturas se vuelvan sofocantes. El presidente Pere Aragonés recibió ayer en el Palau de la Generalitat a los presos indultados del procés. Incidió allí en la reivindicación que esta misma tarde va a traer al Palacio de la Moncloa su reunión con Pedro Sánchez. Por una parte la amnistía. Que tengamos la oportunidad en un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Y por otra un referéndum de autodeterminación. Contábamos al empezar las imágenes que ya se han producido pero si hablamos de imágenes que se producirán hoy mismo una de las más trascendentes será ese encuentro en la Moncloa Niveso y Cochea. Buenos días. Buenos días, Ángeles. Sánchez y Aragonés van a estrenar un nuevo clima que no significa que produzca efectos concretos inmediatos. No, será un día de grandes acuerdos, Ángeles porque lo importante es empezar a hablar de los temas que les acercan como dice estos días Pedro Sánchez si hay espacio para el pacto asegura el Ejecutivo. De momento hay que establecer el calendario el método de trabajo y quiénes van a integrar esa mesa de diálogo que se va a reunir en el futuro. Hoy posiblemente se vean los primeros temas que pueden enmarcar ese proceso de diálogo futuro por ejemplo la gestión de fondos europeos para Cataluña las inversiones pendientes los próximos presupuestos generales que pueda apoyar Esquerra en fin son elementos que pueden abonar los próximos acuerdos. También hay dos bases importantes la agenda del reencuentro que Sánchez entraba en su día a Torra con más de 40 reivindicaciones catalanas y la declaración de Barcelona que firmaron el PSOE y el PSC en su día que habla Ángeles de Estado Federal y se reconoce las aspiraciones nacionales de Cataluña. Nieves, gracias. Hasta ahora. Hablaba Pérez Aragonés del Tribunal de Cuentas además el presidente de la Generalitat dice que este tribunal busca silenciar a la disidencia según sostiene porque en poco más de una hora se va a producir allí otra de las escenas claves de este martes. Están citados escargos del gobierno a los que se les va a notificar el dinero que se estima que emplearon en la promoción del proceso. Se trata de cantidades millonarias en total 5 millones de euros Pilar Velasco buenos días. Buenos días. Aunque hemos sabido que dos de los miembros del tribunal son muy críticos con cómo se elaboró el informe en el que se basa este organismo para pedir este dinero. Sí, el contenido de los votos concurrentes al que ha tenido acceso la SER fue muy crítico. No se les dio el mínimo plazo para garantizar el necesario control de calidad para elaborar el informe. No comprenden, aputan la innecesaria urgencia en su tramitación dada la relevancia, complejidad y extensión del informe que iba a aprobarse. La tramitación genera incertidumbre e inseguridad jurídica llegan a decir ya que no se enviaron las alegaciones al Ministerio de Asuntos Exteriores como marca la doctrina europea. Pidieron que para fiscalizar la acción exterior del gobierno se incluyeran documentos oficiales y no notas de prensa. Y otra crítica es del todo impropio de un informe del Tribunal de Cuentas detallar las actividades informales de los fiscalizados, labor más propia de un atestado policial y es textual. Ambos consejeros progresistas votaron a favor con duras críticas que no se dieron en otros informes como las consultas del 1 de octubre o el 9N. Pilar, gracias. Buenos días. Está pendiente la renovación de los miembros de este tribunal. El Tribunal de Cuentas que es algo que el PP no quiere negociar con el gobierno como sucede con el resto de órganos constitucionales. Y dice Pablo Casado que no acepta presiones, que la solución pasa porque Sánchez convoque elecciones ya. Y lo que tiene que hacer es someterse al criterio de los españoles y a lo mejor pues hay muchos socialistas que quieren que salgan los presos pues además de los golpistas que también salgan ladrones o que también salgan homicidas como los etarras. Oye, a lo mejor hay españoles que les votan. Casado que se refirió así ayer a la ministra Irene Montero. Ya está bien de este nepotismo en el gobierno. Tenemos a una ministra en el gobierno por ser mujer de un vicepresidente. Tenemos a un miembro de la CNMC por ser marido de una vicepresidenta. Oiga, esto creo que ya tiene que parar. En fin, mientras parecen imposibles los acuerdos entre gobierno y oposición se ha cerrado el pacto por las pensiones con los sindicatos y la patronal. Hoy por hoy con Ángeles Barceló. Se lo adelantamos hace unos días y ayer se materializó el mayor acuerdo en una década sobre pensiones para garantizar el sistema el pacto que Bruselas observa con mucha atención lo ratifica hoy mismo la patronal Rafa Bernardo. Las grandes medidas que contempla la reforma revalorización de las pensiones según los precios fomento del retraso de la edad de jubilación pero con incentivos sin subir la edad legal y transferencia de gastos de la seguridad social al Estado se orientan a garantizar la sostenibilidad del sistema sin mermar las pensiones dicen los firmantes con esta reforma el gasto podría subir según los cálculos de seguridad social dos puntos y medio del PIB de aquí a 2050 de los que uno con tres puntos se verían absorbidos por medidas como el aumento de la edad real de retiro que con los incentivos dispuestos en la reforma podría aumentar hasta dos años de media en las próximas tres décadas los próximos pasos son la ratificación por la dirección de COE esta tarde la firma solemne el jueves y la remisión a las cortes por el consejo de ministros la semana que viene el gobierno quiere tener la reforma aprobada para final de año eso en lo económico o en lo social la noticia va a estar en el consejo de ministros se extrañaba a Pedro Sánchez ayer por la pregunta aquí pierde el peso porque finalmente habrá autodeterminación de género en los términos en los que quería la ministra la ministra pero porque vamos a ver fíjese la semana pasada todos hemos visto en Europa pero porque decía la ley trans se aprobará finalmente esta mañana en el consejo de ministros y salen los términos que proponía unidas podemos mario la laurido buenos días buenos días se permitirá el cambio de sexo en el registro sin necesidad de informe médico ni testigos es la clave de la ley el centro de la polémica que dividió a los socios de gobierno y tiene enfrentado al movimiento feminista la norma reconoce el derecho a la autodeterminación de género libremente manifestada sin exigir como dices pruebas testigos o informes psicológicos y médicos será un trámite administrativo en el registro civil que deberá ratificarse a los tres meses hace un año el PSOE con calvo y ábalos a la cabeza no aceptaba este planteamiento de la ministra Montero aunque igualdad si ve rebajada finalmente su ley del proyecto han desaparecido el acceso a los tratamientos hormonales para los menores el reconocimiento a las personas no binarias y no es una norma específica para los trans sino que va dentro de una ley más general de derechos de las personas LGTBI son muy fuertes las desavenencias dentro del movimiento feminista las históricas ven en la ley un grave retroceso en los derechos de las mujeres frente a las defensoras de las teorías queer que rechazan el sexo biológico y abogan por la identidad de género vuelve el verano vuelven las vacaciones no podemos pensar que esto no iba a pasar afortunadamente son grupos que el impacto conjunto es relativamente pequeño comparado con los grupos que ya hemos conseguido vacunar está pasando dice Simón lo que pensaban que iba a pasar sí y eso que es que crezca la incidencia subió 5 puntos durante el fin de semana y está otra vez por encima de los 100 casos por cada 100.000 habitantes lo que dice Simón Mariola es que esto no es por la variante delta sino por los brotes entre la población que no se ha vacunado todavía sí como el de Mallorca dice Simón que es entre los jóvenes los que más contactos sociales tienen los que no están vacunados es donde está aumentando la transmisión del virus Sanidad va a publicar hoy por primera vez en su informe diario los datos de la incidencia de la pandemia por tramos de edad para que se vea la enorme diferencia de contagios que se registran entre mayores que están inmunizados y los menores de 40 que no por eso varias comunidades como Cataluña Galicia Asturias o aceleran la vacunación en los 30 añeros cada vez son más también comunidades como Madrid Castilla-La Mancha o Comunidad Valenciana que están adelantando la segunda dosis de AstraZeneca para los de 60 a 69 años ante la amenaza de la variante delta que según los expertos está más extendida de lo que muestran las cifras oficiales Mariola gracias a ti hasta luego aquí no será o dice el gobierno que no es la variante delta la responsable de este aumento de la incidencia pero sí lo es desde luego fuera de aquí han crecido más todavía los contagios en el Reino Unido que ha notificado más de 20.000 positivos en sólo un día es su registro más alto desde el pasado mes de enero eso en el Reino Unido en Portugal se ha disparado la incidencia acumulada contado su ministra que han tenido que cerrar los colegios de varios municipios de la Algarve una de las zonas más turísticas decíamos al principio que viene un martes con muchas noticias políticas aunque hay otra previsión muy destacada en la crónica de tribunales con un evidente impacto político hoy declara en el juicio de la Kitchen la ex secretaria general del PP y ex ministra de defensa Dolores de Cospedal a las 9 en el abierto vamos a reconstruir cómo fueron aquellas conversaciones que ahora se están investigando en sede judicial que es lo que se escucha en las grabaciones de José Manuel Villarejo qué cosas le decía Cospedal y bueno qué consta en las notas que rigurosamente tomaba el ex comisario Villarejo declarará el viernes hoy le toca el turno a Cospedal como decíamos Miguel Ángel Campos a las 10 de la mañana comparece Cospedal como imputada por delitos de cohecho tráfico de influencias y malversación porque supuestamente empleó su relación con Villarejo para armar la operación Kitchen fraguada por el PP de la que ella era secretaria general para salvar al PP de su caja B y aquella relación comenzó en 2009 con el encuentro que mantuvo en julio en la sede del partido con el comisario jubilado allí Cospedal y su marido propusieron a Villarejo realizar trabajos puntuales para el PP trabajos cada vez más acreditados según el sumario entre ellos la Kitchen y en lo económico hoy termina el plazo para negociar el ERE de CaixaBank de momento no hay acuerdo así que los trabajadores mantienen la huelga prevista para este martes Jordi Fábrega las dos partes llegan a esta jornada habiendo acercado posturas tras una larguísima reunión este lunes que ha terminado cerca de medianoche CaixaBank ha puesto sobre la mesa reducir a 6.950 los despidos tras la fusión con Bankia lo que supone una reducción de más de 1.300 respecto a su plan inicial y propone prejubilaciones para los mayores de 52 años y una indemnización de 40 días por año trabajado con un tope de 36 mensualidades para el resto pero los sindicatos exigen en que haya garantías de que todas las salidas serán voluntarias algo que aún no se ha conseguido este martes hay nueva reunión coincidiendo además con la segunda jornada de huelga contra los despidos del exterior en Siria se ha producido en las últimas horas un cruce de ataques entre Estados Unidos y grupos armados apoyados por Irán este pasado domingo la administración de Joe Biden los Estados Unidos lanzaron varios bombardeos contra posiciones de milicias proiraníes y en respuesta a eso han atacado una base que Washington tiene en una zona de Siria los ministros exteriores del G20 de los principales países de los más ricos del mundo están reunidos en Roma donde han abordado la situación del ISIS que tiene activos a 10.000 combatientes corresponsal John Solés el secretario de Estado de los Estados Unidos Blinken ha advertido aquí en Roma que serán necesarios muchos esfuerzos todavía de la coalición internacional para erradicar el Estado Islámico no sólo en Oriente Medio sino también en el Sahel en África y en este sentido ha enmarcado los ataques aéreos de las últimas horas los ataques ordenados por el presidente Biden se dirigen contra instalaciones de milicianos iraníes en Irak y siguen en curso son un mensaje disuasorio y espero que hayan llegado a quienes deben recibirlo y en Miami ya son 11 las personas fallecidas por el derrumbe del edificio de 12 plantas sigue habiendo 150 desaparecidos ser podcast todo lo vamos a analizar pues con una alineación que le gustaría hasta Luis Enrique con titulares como Berna González Harbour como José Luis Ayón y Nacho Corredor yo no sé si es el día yo creo que no cambiaría a Morata por Berna González Harbour buenos días bueno ni yo tampoco yo no te cambiaría por Morata pero creo que Luis Enrique tampoco Luis Enrique creo que se queda con Morata José Luis Ayón muy buenos días buenos días ¿viste ayer el partido? lo vi a trozos porque era una hora mala pero la verdad es que en fin fue una maravilla ahora os preguntaré porque vamos a escuchar parte de lo que vivimos Nacho Corredor buenos días buenos días ¿todo bien? todo bien ¿vacunado? no dentro de unas horas me vacunan y la resaca la mía de mañana vale ¿viste el partido? tampoco no bueno mira para los que no vieron el partido que yo creo que fueron todos no sé si han salido ya las audiencias pero debieron ser a pesar de que la hora era mala como decía Ayon a pesar de que también hay muchas empresas que hacen jornada intensiva te digo Ayon a ti alguien te está engañando que lo sepas yo te digo que lo vi a trozos un ojo hacia un lado y otro ojo en el ordenador pues por si alguien no lo vio un resumen nada cortito cortito de lo que vivimos los que nos pusimos a escuchar el carrusel gol de Croacia no me lo creo gol de Croacia no me lo creo pero ¿qué ha pasado? Dios la cesión la cesión del futbolista español Unai Simón no sé si el fútbol es un juego de errores no he visto en mi carrera ningún jugador que no comenta errores desde los porteros los defensores los medios y los delanteros en el caso de Ayon que para dono José Navia gale gol 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 llegan tres futbolistas en posición de remate puede llegar el remate gol 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 balón por banda izquierda para el autor del tanto ahí está Orsic Orsic que la puede poner la pone Orsic remate gol gol no me lo creo gol tiene toda nuestra confianza sabemos lo importante que es para nosotros ha tenido la mala suerte de que ocurriera ese gol pero Unai es una persona con una mentalidad muy tranquila ambicioso es una persona con mucha personalidad que aguanta situaciones que a nadie de vosotros le gustaría aguantar y a partir de aquí yo a Álvaro lo he visto siempre una actitud incomiable hoy ha tenido la recompensa además del gol porque me daba por la parte para el cuarto control de Morata gol gol mi Moratita gol al cero toda la gente que nos apoya como siempre que aunque en las últimas semanas se ha visto algunas cosas que que no han sido bonitas hacia mí pero la mayoría de España son geniales y están conmigo viene Daniel Mola pone ojo al quinto y Arzama gol gol el titular te lo pongo yo enjoy fútbol y ya está el titular nos lo puso Luis Enrique enjoy fútbol y ya está fue esto no hay John enjoy fútbol por lo poco que pudiste ver no 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 digo que poco digo que no lo vi todo pero no tanto sobre todo la parte final era imposible no no estar ahí y después si no faltaba poco pues después tuvimos otro parecido por la noche que este fue el que no vi yo ni escuché porque me tuve que acostar la verdad es que fue un día de esos de que el que no le guste el fútbol ayer yo creo que se enganchó si tu crees Berna tu viste algo o escuchaste algo sabes que me pasó que me quedé sin internet en el móvil yo no no sé por qué y entonces lo tuve que seguir por los vecinos os lo juro porque no lograba oírla ser en el móvil no lograba el país no lograba nada se me cayó internet y entonces de verdad y entonces me asomaba a la urbanización y entonces oía gol y luego era uno que supe que anularon no anularon uno y yo me iba alegrando y estaba desesperada y supe que había prórroga pero por los vecinos lo seguí fue un momento muy desesperado porque si me gusta mucho seguir el mundial y la Eurocopa y la Eurocopa yo decía esa mañana que son tardes de verano de esas como las de antes tenía esa sensación y además como decía yo no solo fue el partido de España es que tuvimos tiempo de levantarnos y hacernos un sándwich para ponernos a escuchar el siguiente partido que yo ahí ya me acosté y esta mañana cuando me he despertado a las 4 de la mañana he sabido que habían eliminado a Francia con ese penalti que falló Mbappé faltan los amigos son partidos para haber acompañado tengo muchas ganas no sé qué va a pasar si pasamos a bueno cuartos ya estamos pero a la semifinal y final cuartos con un carrusel intensísimo este viernes a partir de las 6 de la tarde el partido Nacho no sé si tienes algo que aportar no yo estaba en el tren no pude verlo pero lo seguí gracias a los tuits de José Luis Astre que es la última persona de la que me imaginaba poder seguir un partido de fútbol pues eso antes de acostarnos tuvimos tiempo de ver esa victoria de España una noche una tarde noche de fútbol intenso como decía Berna esto es la Eurocopa de Bollón esto es la Eurocopa esto es el Mundial y esto es lo bueno que tienen estas tardes de verano de fútbol y España que empezó con todas las dudas del mundo con todas las críticas del mundo va a acabar siendo una de las favoritas El Abierto Ser Podcast El Abierto Berna González Harburg José Luis Ayón y Nacho Corredor las imágenes ayer las puso el fútbol no descartamos que las ponga hoy también porque hay dos partidos muy buenos sobre todo hay un Inglaterra Alemania maravilloso a las 6 de la tarde pero de momento las imágenes de este martes las va a poner la política las lleva poniendo desde hace un par de días primero esa imagen de esa mesa en la inauguración del mobile en la cena previa a la inauguración del mobile donde coincidieron el jefe del estado el jefe del gobierno el presidente de la Generalitat y la alcaldesa de Barcelona también y después de eso la otra imagen hoy sí se van a reunir Pere Aragonés y Pedro Sánchez va a ser en la Moncloa Inma Carretero buenos días hola buenos días y Pablo Tallón buenos días qué tal buenos días Inma reunión para preparar la mesa de diálogo no se esperan más avances pero en sí la imagen el encuentro esa foto seguramente en las escaleras de la Moncloa ya es noticia sí porque expresa esa normalización institucional de la que ayer hablaba el presidente aquí en la SER y de hecho el objetivo de la reunión de hoy es amarrar la negociación en la mesa de diálogo que siga siendo posible seguir hablando de los temas sobre los que hay posibilidad de acuerdo no poniendo el foco eso dicen en el gobierno en asuntos como la autodeterminación o la amnistía como elemento de distorsión del clima de entendimiento en el que viene trabajando la Moncloa está hoy esa vista del tribunal de cuentas con 40 excargos de la Generalitat jugándose su patrimonio pero dicen en la Moncloa que han despejado el camino con los indultos y que ahora hay que avanzar a aterrizar en lo que interesa a los ciudadanos y se agarran a eso que dijo ayer Sánchez de que hay que evitar que la discordia política lastre la recuperación económica ahí van a enfocar la cita de esta tarde en la Moncloa no han cerrado un orden del día encorsetado veremos si hoy cierran algo sobre la fecha de la mesa de diálogo que en cualquier caso ya va a ser después de agosto tampoco sabemos quiénes van a sentarse en esa mesa porque hay cambios en ambos gobiernos en el central no están ni Pablo Iglesias ni Salvador Illa aunque ayer Pedro Sánchez quiso zanjar las especulaciones sobre la presencia de Oriol Junqueras que es algo que nunca ha visto con buenos ojos el gobierno y ya dijo ayer el presidente que el líder de Esquerra no es miembro del Guber y está inhabilitado así que despejo ese tema veremos si hay alguna otra concreción a las 5 de la tarde está prevista la llegada de Pera Aragonés a la Moncloa y en la escalinata le estará esperando el presidente del gobierno esa va a ser sin duda una de las fotografías de la jornada por parte de los independentistas Pablo ¿qué dicen? ¿con qué intención van a llegar a esa reunión? Pues vamos a escuchar dos demandas que ya venimos oyendo desde hace bastantes meses referéndum amnistía de hecho ayer mismo ya organizaron recepciones a los presos tanto en el Palau de la Generalitat como en el Parlamento después Esquerra celebró un Consello Nacional en el que participaron todos los de su partido por ejemplo Uriol Junqueras intervino también lo hizo Marta Rubir a través de un vídeo y eso sirvió para subrayar para seguir insistiendo en esta idea de que hay que dar alguna solución a los que están fuera por ejemplo Aragonés pidió explícitamente la retirada de las euroórdenes para facilitar que los del extranjero puedan volver a España y más allá de estrictamente el procés pues es verdad que también el presidente va a querer plantear la gestión de los fondos europeos que esto sabéis que ya se pactó para la investidura de Pedro Sánchez entre Esquerra y los socialistas y está por ver si plantea otros temas sectoriales por ejemplo en el círculo de economía él habló de conseguir el traspaso del aeropuerto del puerto de la zona franca lo que es verdad lo que es verdad es que en las últimas horas Juntspar Cataluña ha marcado el terreno y le ha dicho oye tú no te muevas del referéndum y amnistía porque si no va a parecer que confundimos lo que es una negociación política con una comisión para el traspaso de competencias y un poco en la línea de lo que decía Inva es verdad que a lo que aspiran es a poder fijar por lo menos una fecha dejar encauzado el diálogo y que haya una fecha para esta reunión de la mesa que no se reúne desde hace muchos meses solo eso ya sería un triunfo porque visualiza algo que el independentismo se ha esforzado mucho en demostrar y es que para ellos los indultos no ponen punto y final al conflicto político Pablo, Inma veremos qué es lo que cuenta cada una de las partes después de esta reunión veremos lo que dura veremos el rostro de los dos protagonistas a ver si nos da ahí alguna pista veremos cuánto dura y a ver qué cuentan las dos partes gracias a los dos y hasta luego a vosotros bueno hasta luego Pablo que te he interrumpido que no se puede yo creo sacar de contexto la reunión de hoy porque la reunión insisto viene precedida de lo que ha pasado en los últimos días en ese intento de distensión por parte del gobierno central y también por algunas de las declaraciones y de los gestos por parte del gobierno de la Generalitat la propia presencia de Pera Aragonés en esa cena previa a la inauguración del Mobile las palabras de Uriol Junqueras en la entrevista de este fin de semana en La Vanguardia hablando de este gobierno como en el mejor gobierno de la última década todo esto en un conjunto hace pensar Nacho que bueno que de la reunión de hoy es posible que no salga prácticamente nada pero sí que puede ser un buen inicio Sí hoy Joan Coscubiela publica un artículo en el diario .es donde explica que no es lo mismo salida a una crisis que solución a una crisis y estamos en la salida de una crisis y no sabría decirlo en inglés pero en italiano sería algo así como cual cosa se mueve algo se mueve hace dos semanas veíamos por ejemplo que Aragonesa ausentaba de un encuentro de una cena con el rey de España y veíamos titulares que decían desplante humillación jajaja ya veo de que va la concordia se han producido los indultos y hemos visto sin embargo una imagen que no habíamos visto hace dos semanas paradójicamente aquellos que hablaban de desplante de humillación que se reían por el intento de concordia sin embargo no le han dado tampoco la dimensión que probablemente merece pero en cualquier cosa también en ese artículo por volver a citar a Joan Coscubila Joan Coscubila fue un diputado importante en Cataluña y en los hechos de octubre del 17 tuvo una posición claramente contraria a la unilateralidad pero también tiene una vocación digamos de contribuir a la salida y él se hacía también tres preguntas que es ahora qué ahora cómo y ahora quiénes que probablemente debería marcar parte de la conversación que hoy se tenga ahora qué ahora cómo ahora quiénes teniendo en cuenta una cifra nada aleatoria que se ha dado en los últimos días se ha dicho visto en varios titulares no se va a poder arreglar en dos años lo que se estropeó en los últimos diez ¿por qué dos años? ¿es una cifra azarosa? probablemente no en dos años hay elecciones municipales en Cataluña en dos años es el tiempo que probablemente vaya a tener que necesitar Esquerra Republicana de Cataluña para consolidar la senda que confirmó cuando ganó las elecciones a Junts per Cataluña pero en esos dos años va a haber que contemporizar mucho y en vez de tener una gran expectativa en vez de marcar una gran hoja de ruta probablemente estemos todavía en una fase en la que sea hora de hablar de microsoluciones ¿tú cómo esperas que sea la reunión de hoy o qué esperas que pase? vamos a ver estoy de acuerdo en la diferencia entre la salida y la solución es decir yo estoy en eso absolutamente de acuerdo con Joan con Escubiela y con Corredor que nos lo trae al estudio lo que pasa es que fíjate cuando estaba escuchando tanto la previa ahora mientras estábamos aquí escuchando esta mañana también y en otros medios pues las referencias que hay me quería sonar ¿no? o sea me quería sonar a otros momentos de la historia yo he vivido esto es decir yo he vivido aquellos ¿cuántos eran? yo creo que eran los 23 puntos de Artur Mas los 46 después de Puigdemont las negociaciones sobre diferentes aspectos aquello que nosotros incluso cuando yo estaba en el gobierno llegamos a considerar que eran 22 puntos más 1 o 45 puntos más 1 porque eran una serie de cosas que se podían hablar de ellas ¿no? antes decías aquí aeropuerto la zona franca y una que era imposible entonces claro llegabas a la reunión y decían lo primero era esto entonces claro eso era imposible y como era imposible no se podía seguir hablando de las cosas incluso recuerdo la primera reunión entre Artur Mas y Mariano Rajoy al poco de llegar a Mariano Rajoy al gobierno llevaba un poco más a Artur Mas en el que la primera conversación que mantienen después él lo ha desvelado en alguna ocasión Mariano Rajoy lo que le dice a Artur Mas es oye vamos a centrarnos en la recuperación de la salida de la crisis año 12 y después oye si tienes que hablar de alguna cosa ya hablaremos más adelante y en esa primera reunión incluso en cierta manera hay un convencimiento de que ese es el momento ¿no? me recuerda también a esa parte de oye vamos a dejar de lado la discrepancia política porque hay que ponernos de acuerdo en la salida de la crisis todo eso insisto me suena entonces aquí lo que depende es a qué va cada uno a la reunión es decir si tú vas a la reunión de hoy por parte de Aragonés con autodeterminación y amnistía es evidente que Pedro Sánchez le queda un margen de maniobra pues cercano a cero si son capaces de buscar otros asuntos evidentemente serán una reunión en la que podremos ver un poco de chicha yo después de los actos de ayer en el Parlamento en el Consejo de Esquerra Republicana y en otros actos que se celebraron pues veo que parece parece que la posición de Pedro Aragonés sigue siendo la que siempre ha sido y por lo tanto no soy muy optimista yo creo que tenemos que distinguir entre el teatro y la realidad hoy vamos a ver mucho teatro lo estamos viendo todos estos días y otra cosa es la realidad en el teatro del teatro forma parte pues la recepción ayer de los presos indultados los vítores las consignas seguramente Aragonés saldrá de esta reunión no va a hablar en Moncloa eso es ya todo un gesto sino que se va a ir a Blanquerna al centro cultural Blanquerna que es la sede de la Generalitat a decir que ha recordado su referéndum etcétera etcétera eso forma parte del teatro hoy porque la realidad es que han perdido es que esa es la realidad la realidad es que ese ese golpe a las instituciones que dieron en 2017 digo golpe a las instituciones no como golpe de estado sino ese desafío institucional que hicieron en 2017 venía sí de esos encuentros que has citado Aillon en 2012 y 2014 en los que Rajoy tras recibir a Artur Mas metió en el cajón no la una propuesta que también sino las 22 o las 46 o sea aquella petición de más autonomía fiscal por ejemplo de pacto fiscal se metió en el cajón se metió en el cajón las 46 las 23 como si meten 125 hubo una inacción por parte del gobierno mientras ellos iban en crescendo y el tren iba a chocar iba a chocar y chocó ahora la realidad es que han perdido es que han descarrilado ese tren ha descarrilado y que más allá de la retórica veo difícil que de verdad acometan un nuevo desafío de esa envergadura saben cuál es el resultado saben que el resultado es la cárcel irse a Bruselas el resultado es que hoy el tribunal de cuentas les va a comunicar los gastos la factura pendiente y que va a ir a sus bolsillos y esto es algo que yo creo que nadie quiere repetir creo que nadie quiere repetir lo proclaman pero francamente no veo que más allá de la retórica ahora se planteen ni tengan la mayoría ellos son conscientes para plantearlo en términos de desafío entonces si eso es teatro quedémonos con la realidad la realidad es un encuentro la realidad es un camino de convivencia de concordia que al que hay que dar todas las posibilidades o albergar todo el margen de duda en positivo que merecen yo creo que aquí el gobierno debemos reconocer que ha recuperado la iniciativa que tiene un plan que es ese recuperar la iniciativa la agenda y establecer condiciones de convivencia y eso es encomiable eso me parece me parece importante esto que decía ahora en la última parte Berna porque destacaba es verdad la parte de teatro y de escenificación que los independentistas están haciendo y van a seguir haciendo yo creo que eso tenemos que asumir que eso va a seguir así otra cosa es lo que pase de puertas para adentro en las reuniones en las mesas de diálogo en los encuentros pero por otra parte esa determinación ayer en la conversación que tuvimos con el presidente del gobierno que lo que transpiraba era determinación y convencimiento de que lo que está haciendo es lo que hay que hacer a pesar del desgaste que le pueda suponer a pesar del conflicto interno que pueda suponer incluso en diferentes sectores del socialismo algún varón como ha levantado la voz pero hay el convencimiento de que esto es lo que hay que hacer aunque cueste lo que cueste y hay antecedentes en nuestra historia reciente de políticos que ante grandes desafíos tienen una opinión Partido Socialista por ejemplo en relación al papel de España en la OTAN y que sin embargo en un momento determinado cambian de posición explican su posición ayer reconoció el presidente del gobierno sí he cambiado de opinión probablemente este sea el indulto sobre el que se han dado más explicaciones a lo largo de nuestra historia democrática algunos pensaban que se haría pues en el mes de agosto a las 3 de la madrugada de un domingo para que a ver si así no se enteraba nadie pero no ha sido así se ha hecho de forma transparente de forma desacomplejada y señalando las contradicciones que puede generar empatizando con aquellos que puedan tener dudas que creo que es una posición muy legítima respecto hacia dónde nos lleva esto pero con la convicción de que es un elemento necesario aunque no sea suficiente para volviendo para frasear a Coscubiela o en este caso también a José Luis Ayón para la salida a una crisis que lleva muchos años instalada podríamos hablar de 10 años podríamos hablar de 20 pero podríamos hablar también de un siglo la realidad más allá de la liturgia la realidad es que una parte del nacionalismo catalán esa parte del nacionalismo catalán representado por Esquerra Republicana de Cataluña participa de la gobernabilidad de España desde hace un año y medio facilitó la investidura de Sánchez aprueba los presupuestos generales del Estado ha aprobado recientemente leyes importantes como la que tiene que ver con la vida digna con la eutanasia con el ingreso mínimo vital Esquerra Republicana de Cataluña el partido independentista que dijo que iba a estar solo por 18 meses más en el Congreso de los Diputados está hoy en el Congreso de los Diputados y no con un papel meramente testimonial está participando de la gobernabilidad de España y ese es el principal cambio que con liturgia o sin ella se ha producido en los últimos tiempos y que hay que venir a consolidar Sí, me vas a permitir que vuelva al argumento de Berna porque está muy bien su discurso su planteamiento si no fuera porque no es cierto Es decir, perdóname Es que volvemos al fútbol No, perdóname que lo diga por dos cosas La primera porque entenderás que hay cosas que has dicho que yo estaba y tú no sobre el cajón y las propuestas del independentista Bueno, tú estabas en un sitio yo estaba en otro Sí, pero yo estaba en el sitio donde se hablaba con ellos Tú no sabes dónde estaba yo Bueno, no lo sé pero yo estaba hablando con ellos con estos señores que venían con los puntos Pero sobre todo no por defender al gobierno del PP de aquella época en la que formé yo parte porque además eso ya ha pasado por las urnas 20 veces y por lo tanto eso no era cuestión sino para evitar que alguien se vuelva a equivocar En aquellas reuniones intentamos por todos los medios hablar de los otros puntos Pero claro cada vez que había una reunión de estas se decía no, no si no empezamos a hablar por el punto uno no nos interesa hablar del resto de las cuestiones Eso es lo que a mí me preocupa Es decir, primero no malbaratar el pasado es decir no decir cosas que no fueron pero sobre todo evitar que quien tiene que sentarse hoy en una mesa porque a mí al final lo que me interesa independientemente de que esté muy en desacuerdo con muchas cosas es que se encuentren soluciones en las cosas que pasan en mi país por supuesto que lo quiero pero además yo soy un ciudadano español pero además soy catalán por lo tanto tengo más interés que muchas otras personas pero es importante que se tenga en cuenta ese tema es decir ojo con los papeles en los que hay otros puntos no tengamos que guardarlos en el cajón no porque haya interés por guardarlos en el cajón por parte del gobierno de España sino porque no haya ningún interés en discutir esas cuestiones por parte de quien viene a negociar el nombre En el abierto Berna González Harbour José Luis Ayón y Nacho Corredor estábamos hablando de lo que se puede esperar qué puede salir de la reunión de esta tarde a partir de las 5 en la Moncloa entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat Pera Aragonés y había una cordial discrepancia entre José Luis Ayón y Berna González Harbour mirando al pasado a lo que había hecho el gobierno de Mariano Rajoy para solucionar el conflicto en Cataluña Berna No, decías Ayón no tienes razón no estabas allí Rajoy no las metió en el cajón es que ellos no querían a ver yo no voy a defender aquí a Artur Mas ni cómo hicieron las cosas los independentistas porque evidentemente el primer gol es el que se auto metieron como ayer Unai pero es que tampoco voy a defender a Rajoy que no metió ninguno en ese partido que todos perdimos no lo espero es decir no quiero decir que sus propuestas fueron cero hay una declaración después de esa reunión del 30 de julio de 2014 a la que Artur Mas había ido con sus 23 propuestas más o menos la consulta legal que quería para noviembre de ese año hay una declaración en la que Rajoy dice no voy a consentir que se viole la ley bueno pues la ley se violó ampliamente a la vista de todos en aquella ocasión sin palos y en octubre de 2017 con palos del gobierno de España o sea de la policía dirigida por el gobierno de España que fueron nefastos y que ahora están en los tribunales o sea tampoco ahora vamos a debatir seguramente sobre el pasado pero si hay un error que cometió entonces Rajoy y que creo que sigue cometiendo que es lo que nos concierne yo creo juzgar a los políticos hoy que sigue cometiendo el PP de Casado es creer que se pueden hacer las cosas de espaldas a los nacionalistas de uno u otro signo antes lo decía Corredor es que están participando en la gobernabilidad de España con los presupuestos con estas leyes las otras es que el sueño nacional del PP que comparte con Vox y también con Ciudadanos es un sueño nacional que excluye a los nacionalistas y esa no es nuestra realidad nuestra realidad de España es una España plural con nacionalistas con independentistas con derechas con izquierdas y todos debemos saber convivir los unos con los otros entonces no se pueden forjar alianzas de espaldas no se puede excluir y nadie que no comprenda esto va a poder estar en el poder creo de una forma pacífica porque no ojo perdón igual que ellos los independentistas excluyeron a la mitad de Cataluña creo que el PP comete un gran error excluyendo a esa parte de España voy con ellos y luego voy contigo Nacho yo no estoy aquí en este programa bueno estoy porque me invita Ángels que es un ya suficiente motivo pero no estoy para interpretar la historia en términos de defensa o no defensa sino en términos de evitar que lo que ya pasó vuelva a pasar el PP no quiere excluir al nacionalismo de la gobernabilidad o no quiere excluir al nacionalismo del conjunto de España el Partido Popular en algunos momentos de su historia ha tenido pactos importantísimos con el nacionalismo nacionalistas apoyando al PP en Madrid y el PP apoyando a nacionalistas en Cataluña y en otras partes de España es decir que en eso la cuestión es cuál es la actitud que en cada momento detecta cada uno y en este caso Pedro Sánchez está gobernando en España gracias a los nacionalistas los nacionalistas van a ver como la mesa que va a organizar Sánchez les va bien para la gobernabilidad en Cataluña pero que no nos olvidemos de detalles históricos que han ocurrido ya no en época del PP en época incluso del Partido Socialista las elecciones generales después de la moción de censura las que se tuvieron que acelerar el 19 fue porque Esquerra Republicana en un momento de gran fortaleza deja tirado al gobierno del Partido Socialista no le aprueba unos presupuestos y eso provoca unas elecciones es decir tengamos en cuenta que no se trata de decir yo quiero gobernar con los nacionalistas ni lo puede decir el PP ni lo puede decir del PSOE tiene que haber una voluntad del PP y del PSOE pero también tiene que haber y lo has dicho tú una voluntad del nacionalismo de incorporarse a esa gobernabilidad ese deseo lo tiene el PP lo tiene el PSOE lo tiene cualquier partido sensato el problema es que en los últimos años ha habido muy pocos momentos en los que los nacionalistas han tenido interés en implicarse en la gobernabilidad y yo estoy de acuerdo que el hecho de que ahora mismo se esté sacando adelante algunas leyes por parte de Esquerra Republicana con el Partido Socialista está bien si es por implicación en la gobernabilidad de España no estará tan bien si es a cambio de algo que está fuera de lo que es el ordenamiento jurídico español eso es lo que sin ninguna duda y ahí estaremos para vigilar por eso yo lo que quiero decir es que yo no vengo aquí a hacer interpretación histórica para decir lo hicimos mejor lo hicimos peor no o sea a mí eso insisto eso ya se ha votado yo estoy satisfecho de aquello que tuve que hacer otros dirán que no estaba bien pero yo estoy satisfecho a mí lo que me preocupa es que quien está ahora no se equivoque en los mismos puntos y hay muchas cosas que me siguen sonando lo de Blanquerna que decías es el punto Blanquerna Artur Mas y Puigdemont iban a Blanquerna después de hablar en Moncloa vuelve a hacerlo es decir se repiten se repiten se calcan esos elementos del teatro que tú decías hay algo peor que se está repitiendo y es por ejemplo que Casado haga sus famosas mesas de recabar firmas contra el estatut eso fue 2005 déjame que luego iremos a la estrategia del Partido Popular es decir no nos equivoquemos en los mismos puntos ellos pero el PP sobre todo o sea el PSOE aquí se ha movido Pedro Sánchez efectivamente en la entrevista ayer lo ha reconocido he cambiado fantástico me levanto el sombrero de verdad con Corredor hemos tenido algún debate sobre esto porque nosotros algunos también hemos ido evolucionando con la situación pues eso es positivo porque quedarnos bloqueados en lo mismo no nos lleva a ningún sitio Nacho sí a ver rápido es verdad que hay hay que reconocer que sí que hay quien tiene una visión de España que excluye a cualquier visión distinta del país que no sea la suya eso es subyace y no hace falta más que ver editoriales de algunos periódicos y que en el fondo algunos tienen la pretensión de que esto sea un país más parecido a Francia renunciando a nuestra propia historia una historia y una constitución que no se explica sin ese elemento fundamental que fue el nacionalismo catalán y desde esa perspectiva es desde la que yo sigo interpretando este país desde la voluntad de renovar ese pacto constitucional y para eso hace falta implicar si no a los líderes de ese nacionalismo catalán si a aquella parte de la población que tradicionalmente les había les había les había votado o paradoja de todos modos y esto es un reconocimiento que no se hace mucho al gobierno de Rajoy y al equipo en el que estaba José Luis Ayón que probablemente el Partido Popular de entonces tenía una visión mucho más abierta de España de la que probablemente haya venido haya venido después y eso hay que ponerlo también en valor hay que ponerlo en valor porque dentro del Partido Popular obviamente hay personas que tienen una visión que también hay que tener en cuenta a la hora de configurar España de todos modos solo un elemento un elemento más porque la semana pasada Ángels aprovechando que no estabas me metieron bronca diciendo que me alargaba mucho en las intervenciones entonces solo un elemento más hay aquí de fondo un elemento que es prepolítico que es lo que dificulta probablemente todo implica al PP y a que lo mire con recelo implica al Partido Socialista implica a todo el mundo que es la ausencia de confianza han pasado muchas cosas en los últimos años donde no ha habido lealtad donde no se ha reconocido al otro como un actor legítimo y eso va a tardar tiempo tanto que probablemente no es que sea cuestión de dos años tanto que probablemente sea una cosa que probablemente cueste generaciones que nos volvamos a fiar los unos de los otros cuando estamos dispuestos a pactar ahora que hay disposición a pactar El Abierto Ser Podcast En El Abierto Bernal González Harbur José Luis Aillon y Nacho Corredor vamos a buscar esa otra fotografía que va a definir el día de hoy que tiene que ver también con todo lo que pasa con Cataluña con el procés porque hoy están citados en el Tribunal de Cuentas excargos del Gobierno de la Generalitat para que este organismo les reclame el dinero que considera que emplearon en la promoción del procés ahí en el Tribunal de Cuentas está Pilar Velasco Pilar, buenos días Buenos días Ángels El trámite que tiene lugar lo que va a pasar esta mañana es que les van a notificar las cantidades que deben cada uno Sí, es la audiencia previa para notificarles el acta de liquidación provisional afecta a los expresidentes Massi Puigdemont al ex vicepresidente Oriol Junqueras y más de una treintena de saltos cargos y funcionarios del Gobierno según fuentes del Tribunal se le reclamarán 5,4 millones por los gastos de la acción exterior de 2011 a 2017 del total esta mañana sabrán qué cantidad se imputa a cada uno y por qué conceptos la fianza es solidaria por responsabilidad contable y presunta malversación si no depositan esa cantidad se procederá como siempre al embargo preventivo de sus bienes al acto de hoy seguirá previsiblemente la denuncia o de la Fiscalía o de la Abogacía del Estado previa al enjuiciamiento y a esta hora Ángels ya han llegado algunas de las defensas como el abogado de Puigdemont Gonzalo Boye que ante los medios ha dicho que alegarán indefensión Nos contabas a las 8 Pilar que hay dos de los miembros del Tribunal que fueron muy críticos con la forma como se hizo este informe que es clave porque las cantidades que se reclaman ahora se fijan en base precisamente a ese informe Sí, es el contenido de los votos concurrentes al que ha tenido acceso la SER es la fórmula que utilizan cuando discrepan de los argumentos pero comparten la resolución fue muy crítico dicen en sus escritos que no se les dio el mínimo plazo para garantizar el control de calidad necesario en la elaboración del informe no comprenden apuntan la urgencia innecesaria dada la relevancia complejidad y extensión del informe que iba a aprobarse la tramitación generó incertidumbre e inseguridad jurídica llegan a decir ya que no se enviaron las alegaciones a las partes entre ellas al Ministerio de Asuntos Exteriores como marca la doctrina europea pidieron que para fiscalizar la acción exterior del gobierno se incluyeran documentos oficiales y no notas de prensa y otra crítica es del todo impropio de un informe del Tribunal de Cuentas escriben detallar las actividades informales de los fiscalizados labor más propia de un atestado policial ambos consejeros progresistas votaron a favor como decíamos con estas críticas que no son habituales Ángels dentro del organismo y tampoco se dieron en otros informes como en las consultas ilegales del 9N y el 1 de octubre Pilar, gracias buenos días precisamente sobre el Tribunal de Cuentas Pere Aragonés decía esto ayer un Tribunal de Cuentas controlado y dominado por la derecha españolista controlado y dominado por la derecha españolista en el cual pocas veus de aquellos que han estat propusados por la izquierda en el que pocas veces hay pocas voces de la gente promovida por la izquierda que haya alzado la voz solo una no hay nadie que levante la voz ante esta cacería propia de regímenes que intentan silenciar a la oposición y a la disidencia claro Bernardo esto va en paralelo a la negociación o a la reunión que tengan esta tarde la vida sigue su curso sigue y el Tribunal de Cuentas tenía pendiente esto y coincide en la fecha en el mismo día claro es lo que hablábamos antes de qué es teatro y qué es realidad bueno pues esta es la realidad habéis hecho esto estas son las consecuencias las declaraciones de Aragonés creo que son muy censurables porque esto no es una cuestión de izquierdas y derechas sino de violar la ley o no violar la ley es verdad el PP mantiene sin actualizar sin renovación este tribunal igual que el Consejo General del Poder Judicial y otras instituciones y eso es muy reprobable pero las instituciones avanzan funcionan se siente hay que pagar las consecuencias es así de triste Avalos lo considera una piedra en el camino pues claro porque ahora han cambiado el ritmo de los tiempos pero las instituciones tienen que seguir funcionando y ¿qué le vamos a hacer? y funcionando y lo recordaba ayer nos lo recordaba Pedro Sánchez en la entrevista al presidente del gobierno de manera independiente claro claro es que el Tribunal de Cuentas para entender esto es decir si hay una ley que es inconstitucional o injusta y se utilizan recursos públicos para desarrollar esa ley el dinero que se ha utilizado se ha utilizado mal es una forma de malversar no estoy diciendo que impute el delito eso va por otro lado y entonces lo que se hace es decir oiga tiene usted que restituir aquel dinero que se ha utilizado de forma incorrecta y como dice Berna pues evidentemente estos son los puntos de aplicación de la norma a partir de ahí fíjate que incluso la crítica que se hace es una crítica desde la unanimidad del propio Tribunal de Cuentas es decir que si fueran otros miembros del Tribunal de Cuentas seguramente estarían a favor otra cosa después son las consecuencias es decir el Tribunal de Cuentas reclama el dinero y después puede haber consecuencias penales pero eso ya no depende del Tribunal de Cuentas sino que dependerá de la Fiscalía etcétera bueno pues es un procedimiento lo que se trata es de que se cumplan las normas en un momento como este Nacho bueno pero hay vamos a ver yo creo que es compatible reconocer vamos la legitimidad la legalidad la función constitucional del Tribunal de Cuentas que es un tipo de institución que existe en otros países europeos con poner el foco también en algunos elementos que cuestionan el procedimiento que se ha abierto y lo han hecho desde dentro del propio Tribunal de Cuentas en cómo pues se ha dado cierta celeridad a esta investigación si le faltan determinados parámetros para cumplir con la calidad habitual en este tipo de informes eso se ha hecho desde dentro del propio Tribunal del propio Tribunal de Cuentas y eso es compatible con en fin consolidar la idea de que las instituciones funcionan y que en el Estado de Derecho no hay no hay impunidad es más porque hay quien lanza confusión de forma premeditada los indultos siempre se producen después de que algo haya sido enjuiciado no 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 antes es verdad de todos modos si sirva como reflexión que que el Tribunal de Cuentas no que la el cuestionamiento del Tribunal de Cuentas no es nuevo y que probablemente desde fuera haya que contribuir a la legitimación de las instituciones pero desde dentro también y en la última década hemos visto muchos capítulos que no han contribuido a consolidar su legitimidad ante el conjunto de la de la sociedad cuando por ejemplo en el año 2013 tardó cinco años en publicar fiscalizar las cuentas de los partidos políticos después de que el año anterior se aprobara una iniciativa para que prescribieran ese tipo de delitos vinculados a la financiación en los cuatro años pues probablemente ese tipo de cosas no contribuyen a que la opinión generalizada que pueda haber sobre una institución tan importante como es el Tribunal de Cuentas sea más bien positiva ¿no? Sí no pero quiero decir que sí claro igual que el Tribunal Constitucional que falla por todas partes en sus retrasos etcétera pero estas son las instituciones cambiémoslas desde la ley cambiamos la ley si hace falta para eso está el Parlamento pero de momento estas son las instituciones que hay y lo que tanto los el presidente de Cataluña como Irene Montero por cierto tienen que aprender a comprender que los carriles son separados deben estar separados o sea el carril del Tribunal de Cuentas del Constitucional de la Justicia de los indultos son carriles de trenes distintos de vías distintas por las que circulan procedimientos distintos Irene Montero dijo el otro día que más bien estaría bien eliminar estas causas contra los independentistas bueno señora esto no puede ser esto es un Estado de Derecho cada institución es un carril vale cambiémoslos cambiémos las instituciones renovémoslas cambiémos la ley pero esto es un Estado de Derecho y lo mismo hay que decir al presidente de Cataluña lo de los carriles yo estoy ya que antes he discrepado ahora estoy absolutamente lo de los carriles es muy importante porque eso a veces la gente no lo acaba de entender es muy importante que cada uno ejerza su responsabilidad sobre todo algunos organismos que son más independientes el Tribunal Constitucional tiene que estar desvinculado de lo que diga en un momento determinado el Parlamento es decir puede de hecho para eso está es decir oiga el Parlamento aprobó una ley que se declara inconstitucional pues ese carril es importante mantenerlo el Tribunal de Cuentas que vela por la parte de la fiscalización económica lo cual no quiere decir que lo que diga el Tribunal de Cuentas ya se ha convertido en una sentencia condenatoria en el ámbito penal eso será otro carril lo de los carriles es importante porque si no acabamos confundiendo la legitimidad de las instituciones y yo fíjate estoy de acuerdo en que se pueden cambiar algunas normas pero lo que sí que hay que preservar es un cierto funcionamiento razonable porque después también detrás de todo esto le estamos diciendo a la gente que unos cumplen y otros no cumplen y eso tampoco está bien es decir ayer por ejemplo salió la lista de morosos de Hacienda y salen una serie de señores que han dejado de pagar Hacienda y unas dinerales espectaculares entonces todo el mundo es consciente de que a esas personas hay que perseguirles hasta que paguen y en cambio por otro lado tienes a una serie de personas que han utilizado mal el dinero público y cuando vas a reclamarle dices no eso no habría que hacerlo porque como estamos en un momento de concordia eso es lo que hay que evitar los carriles hay que mantenerlo Nacho que querías decir algo hay quien no para de aumentar su deuda en Hacienda también y eso también es para ponerlo sobre la mesa coincido por acabar digamos en un consenso en esta parte de la conversación en que los carriles son paralelos y en que conviene tener unas reglas claras justamente si vamos a un escenario en el que queremos entendernos y por eso probablemente son inadecuadas las críticas que desde dentro del gobierno se pueden hacer a una institución como el Tribunal de Cuentas pongo por ejemplo las palabras de la ministra Montero que antes estabais señalando pero eso no es excluyente a que en un espacio como este donde no ocupamos responsabilidades institucionales podamos cuestionar determinados elementos de esta institución porque tampoco deja de ser paradójico y el debate yo creo que lo que hace es contribuir a que acabe saliendo una institución mejor de todo ello que un órgano que se dedica a fiscalizar las cuentas públicas las cuentas de los partidos haya tenido históricamente no haya descubierto ni el caso de los Eres ni el caso Palau ni Gürtel haya tenido probablemente una función relativa en aquellos casos más importantes que tienen que ver con el uso del dinero público de nuestra democracia y a mí sí que me puede preocupar como desde dentro del propio tribunal algún consejero señala que la celeridad de la investigación pueda estar motivada por cuestiones que vayan más allá de las funciones a las que pero fíjate muy brevemente Ángels hasta en eso por eso antes lo he destacado es decir el tribunal ha sido ha votado por unanimidad pero algunos miembros lo que dicen es que hay unas cuestiones que pueden ser defectos de forma por decirlo no sé si llegar a ese punto lo cual le permitirá en todo caso a los encausados ir al tribunal supremo a la sala de lo contencioso administrativo y decir oiga sin entrar en el fondo en la forma incluso desde dentro dicen que esto y habrá un argumento es decir ese es el sistema garantista que tenemos que incluso hoy que van a ir a tener que presentar 5,4 millones de euros es posible que venga un tribunal y diga ojo espérense hay que estudiar bien esto porque desde dentro pero incluso esos magistrados del tribunal de cuentas no han votado en contra del informe han dicho estamos a favor de cómo se ha planteado pero es posible que haya algunas dudas ¿no? Voy a terminar con el consenso porque voy a hablar del partido popular y aquí vamos a romper otra vez el consenso que se había establecido o no ya veremos está pendiente en cualquier caso retomando el ejercicio que hace el tribunal de cuentas está pendiente de renovación ese tribunal es algo que el PP de momento no quiere negociar Mariela Rubio buenos días ¿qué tal? buenos días años lo escuchábamos ayer a Casado que en lugar de la renovación pide a Sánchez un adelanto electoral insiste lo del adelanto electoral Casado con un tono muy agresivo insiste también en ese tono tan agresivo contra el independentismo contra el gobierno cuéntanos sí volvía a insistir Pablo Casado en que Sánchez debe convocar elecciones y lo hacía en estos términos y solver las cortes y lo que tiene que hacer es someterse al criterio de los españoles y a lo mejor pues hay muchos socialistas que quieren que salgan los presos pues además de los golpistas que también salgan ladrones o que también salgan homicidas como los etarras oye a lo mejor hay españoles que les votan pero me da la sensación de que no muchos sobre el tribunal de cuentas el IBER del PP acusaba al gobierno de convertir a España en Cuba o Venezuela impidiendo al órgano trabajar decía Casado en referencia ni el tribunal de cuentas ni el consejo general del poder judicial ni el defensor del pueblo mientras el gobierno no esté dispuesto a avanzar en su independencia decía y resulta que el tribunal de cuentas no puede empedrar el camino no puede hacerles pagar por lo que han hecho ilegal sino que tenemos que pagarlo los españoles y sale hoy una ministra del gobierno a decir que no solo hay que desempedrar sino que directamente el tribunal de cuentas tiene que dejar de investigar lo relativo a los presos oiga pero esto que es esto es Venezuela esto es Nicaragua esto es Cuba el partido popular no ha bloqueado nada ni el tribunal de cuentas ni el defensor del pueblo ni el consejo general del poder judicial lo renovamos mañana mismo si quieren reforzar la independencia de estos órganos la culpa del aumento del independentismo decía Casado no es del PP no es del 155 es de la complicidad y el apaciguamiento de este gobierno decía el IBER del PP que sobre el recurso de su partido al estatut añadía lo volveríamos a hacer no es verdad que el independentismo se haya exacerbado por la aplicación del 155 o por no sé qué ausencia de diálogo no es verdad el independentismo se ha exacerbado por la complicidad y el apaciguamiento de este gobierno el recurso de inconstitucionalidad al estatut fue acertado tal es así que si no es por el partido popular el estatuto en vigor ahora permitiría los referéndum ilegales y el supremo no tendría ningún tipo de posibilidad para hacer cumplir la ley allí por eso volveríamos a hacerlo porque gracias al partido popular ante la inacción de Rodríguez Zapatero hemos conseguido que en Cataluña siga emperando la ley de una democracia que es la española no vamos a transigir nos presione quien nos presione insistía el IBER del PP no es verdad claro que no es verdad espérate ahora podrás ahora podrás esto nos lo pones para levantar el ánimo abrirle el micrófono a Sastre cuando estábamos preparando la entrevista con Sánchez no sé si recuerdas que había un momento que desplegamos la vanguardia había un artículo de Carlas Castro que tenía un gráfico eso quería yo recordar y estaba las barras en rojo en los gobiernos socialistas y en azul en los gobiernos del partido popular en concreto la última legislatura las dos últimas legislaturas de Mariano Rajoy y ponía este gráfico la cantidad de independentistas que había de gente a favor de la independencia en Cataluña bueno pues en el momento en rojo las gráficas estaban más abajo y la línea subía sobre todo durante la época del gobierno de Mariano Rajoy el discurso de Pablo Casado es difícil encontrar por dónde cogerlo por lo que no es cierto que ahora voy contigo Nacho por lo que estábamos diciendo de quién ha fabricado más independentistas y después por esa deriva de dimita convoque elecciones disuelva las cortes pero no sé en qué punto se encuentra Pablo Casado realmente Nacho en el debate público cada vez es más inhabitual hacer concesiones a quien no piensa como tú entre otras cosas porque a veces esas concesiones se usan para para atacarte y yo en televisión no suelo hacer concesiones porque sé que a la mínima concesión que hago eso sirve para atacar mi argumento pero como estamos en la radio voy a hacer una una concesión para intentar aproximar un diagnóstico con José Luis Ayón yo creo buscas el consenso antes de empezar de manera preventiva de manera preventiva es una actitud es una actitud creo que la perspectiva del tiempo nos permite confirmar que fue un error plantear el debate estatutario sin a la contra del Partido Popular sin hacer esfuerzos por implicar al Partido Popular y eso sería complementario y no sería excluyente de que probablemente el Partido Popular tampoco tuvo la mejor de las disposiciones pero eso es importante y es importante también tenerlo en cuenta sobre todo para tener en cuenta que en la próxima década si sale de este diálogo que ahora se inicia algo probablemente haya que incorporar al Partido Popular pero escuchando a Pablo Casado y es una idea que repetía en la tertulia del viernes lo que tengo la sensación de es que quien se auto excluye es al menos él al menos Pablo Casado yo me niego a que se auto excluya al Partido Popular porque representa a la mitad de España porque es un actor también fundamental de nuestro pacto constitucional pero escuchando a Pablo Casado no veo ningún síntoma de que él no haga otra cosa sino auto excluirse y eso para acabar con una idea la principal diferencia que hay hoy entre el Partido Socialista y el Partido Popular en relación al nacionalismo catalán es que el Partido Socialista aspira a que sea minoritario y toda esta etapa que inicia y toda en fin esta actitud que toma la toma con la idea y con el objetivo de que el nacionalismo barra independentismo sea minoritario sin embargo tengo también la sensación de que el Partido Popular no aspira a que el nacionalismo o independentismo sea minoritario sino que niega su existencia y eso y lo hemos escuchado con algunas de las afirmaciones que se han hecho en las últimas semanas es preocupante porque es negarse a la propia historia de España Venga Illón que estáis hoy como dirías Astrid os opináis encima que también pedía la palabra Venga Vamos a ver yo creo que antes hablabais antes hablabais de lo del teatro y la realidad es decir y eso vale para todo también vale para la oposición es decir hay una parte hay una serie de frases en la oposición hay una serie de peticiones en la oposición que son prácticamente de salida de libro yo he escuchado 25 veces cuando yo estaba en la parte gubernamental pedir la dimisión de Rajoy y he visto 200 veces pedir la dimisión de Zapatero cuando yo estaba en la oposición en el Congreso de los Diputados y sigue pasando ahora el problema es que hay que ir más allá y yo creo que los políticos en la oposición tienen que construir el teatro mantener el teatro pero al mismo tiempo gobernar la realidad yo creo que fíjate que la petición de dimisión permanente es lógica es decir Pablo Casado quiere que Pedro Sánchez dimita y tuvo un argumento que no estuvo mal o sea podía haberlo utilizado mucho mejor el primer en aquella conferencia de Liceu el presidente del gobierno dice hoy empieza un tiempo nuevo y entonces en un tiempo nuevo alguien podría haber dicho bueno pues si empieza un tiempo nuevo vamos a unas elecciones vemos el tiempo nuevo si tiene los apoyos suficientes de la gente del país y sobre ese tiempo nuevo edificamos su teoría porque además la planteaba en términos de una alternativa distinta incluso a su propio planteamiento previo pero ahora ya insistir en eso no conduce a nada porque lo que tiene que saber un partido que está en la oposición es que por muchas veces que tú pidas la dimisión de Sánchez Sánchez no se va a ir si no quiere irse por lo tanto esa parte no es la importante sí que hay una cosa que es importante sobre lo que hemos hablado anteriormente el tema del recurso al estatus de Cataluña el que teóricamente vienen todos estos males posteriores en el año 2015 el PP y el PSOE se pusieron de acuerdo en una cosa que es fundamental si ahora por ejemplo hay un acuerdo para reformar el estatuto de autonomía de Cataluña los diputados y senadores tienen posibilidad de pedir un recurso previo de inconstitucionalidad al tribunal para evitar que el referéndum se celebre con posterioridad o sea perdón previamente a que el constitucional se ponga digamos dicte su sentencia y eso es fundamental porque la gran crítica que se planteó o sea el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad y el constitucional declaró inconstitucional una parte lo que pasa es que como los ciudadanos habían ido a votar parecía que un tribunal constitucional de 15 o no me acuerdo si son 12 o 15 miembros estaba vulnerando lo que había dicho el cuerpo electoral catalán en el 15 ante esa posibilidad porque lo digo porque los partidos no siempre nos equivocamos ni siempre acertamos pero en ese caso yo creo que fue un acierto es ante la posibilidad de que esto vuelva a ocurrir los diputados y senadores preguntan al constitucional antes de preguntarle al pueblo de manera que el pueblo se ve obligado a votar solo sobre lo que es constitucional que es lo que no pasó en la otra ocasión eso habría sido un detalle bueno teatro y realidad vamos a la realidad ha dicho Casado que ahora el gobierno se propone liberar a homicidas y ladrones no sé si está llamando a Junqueras homicida y ladrón o está olvidando que aquí quien ha indultado a un homicida fue precisamente el gobierno del PP que indultó a un kamikaze por el que mató a un ciudadano y que precisamente aquel indulto es el que tuvo el honor de inaugurar un recurso ante el Supremo que el Supremo logró revertir aquel indulto o sea que si alguien ha indultado a homicidas es el Partido Popular y fue un grave error y fue un grave error o sea que quiero decir que Casado que vuelva a la realidad porque es que me da la impresión de que se ha metido en un teatro de sombras en el que solo está él y no lo entiendo segundo está llamando bolivarianos a este gobierno quién era aquel que dijo que iban a controlar el Tribunal Supremo desde atrás desde la sala de no sé qué ¿os acordáis? Cosido se llamaba se llamaba Cosido del Partido Popular ¿verdad? es decir más bolivarianos que aquella intención poco podemos encontrar y luego hablas de dimisión es que efectivamente habla Casado de dimisión desde que empezó Pedro Sánchez están pidiendo la dimisión están deslegitimando este gobierno empezó la pandemia a los cinco minutos de comenzar el gobierno de Sánchez prácticamente y ya estaban no solo exigiendo la dimisión o la caída del gobierno sino creyendo que se iba a producir es que lo que más me preocupa no es que lo exijan es que creen que Sánchez está acabado o sea creen que este gobierno no es legítimo que está cojo que está acabado puede que las encuestas les estén dando ahora un poquito más o bastante más pero es que cada vez que tú pides la dimisión de un líder estás fracasando porque no la vas a conseguir y por tanto te estás agotando y yo creo que Casado no es consciente de que con estas proclamas está fracasando cada día al no aportar gobernabilidad ni soluciones sino solo pataleta una corrección solo sí que creo que el primer indulto que se anuló fue el de Zapatero Alfredo Sáenz si no me equivoco al que fue dirigente pero bueno lo digo por si alguien puede mirarlo Sastre lo va a corroborar es así confirmado ya porque me acuerdo le vamos a dar la razón a ellos le vamos a dar la razón a ellos El Abierto Ser Podcast En El Abierto Berna González Jarbur José Luis Ayón y Nacho Corredor declara hoy ante el juez la exsecretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal por el caso Kichen y vamos a hacer en estos minutos que nos quedan para terminar en El Abierto una retrospectiva de dónde comienza la estrategia del Partido Popular con Cospedal a la cabeza para acabar con Bárcenas porque tenemos los audios de entonces de Cospedal y podemos hacer una historia reconstruida yo creo que muy interesante Miguel Ángel Campos buenos días Hola buenos días Ángeles Vamos a poner a los oyentes y a nuestros analistas en situación Julio de 2009 en febrero ha estallado la gúrtel cada mañana los dirigentes del PP se desayunan con noticias nuevas que vinculan al partido con la trama y al día siguiente declara el tesorero Luis Bárcenas ante el Supremo El marido de Cospedal Ignacio López del Hierro conoce a Villarejo desde hace más de 30 años y ambos han hecho algunas maldades en todo ese tiempo según confesará en el transcurso de la conversación a su esposa el PP está acorralado por la justicia y las investigaciones y su secretaria general va a citarse con el comisario Villarejo López del Hierro hace de maestro de ceremonias él y Villarejo esperan a María Dolores de Cospedal en la planta noble de la sede central del PP se escucha el sonido de unos tacones acercarse y se produce el primer contacto entre la secretaria general y el polémico policía el encuentro no es casual ni intrascendente y requiere de la máxima discreción Cospedal ofrece todas las garantías de que así sea le dice a Villarejo que en esta planta la séptima solo estamos Mariano y yo y ahora no está no hay nadie ahora mismo bueno arranca ahí la conversación Villarejo se presenta le cuenta cuál es su trabajo en la policía y algunos de los trabajos de inteligencia que ha realizado en los últimos años entra en materia advierte a Cospedal de la gravedad de las investigaciones en el pendrive incautado al contable de la Gürtel hay mucha chicha pero bueno para que el famoso pendrive hay de todo hay mucha chicha hay mucha chicha hemos hecho todo lo posible por la pereza y Villarejo le cuenta el contenido de las investigaciones secretas le habla de que en Valencia la policía ha detectado la financiación ilegal del PP e incluso propone a Cospedal la estrategia de cargar el muerto a Costa algo que finalmente hicieron cargar el muerto a Ricardo Costa y le habla de Bárcenas dice Villarejo que el tesorero está trincao hasta el culo ante el interés de la secretaria general Bárcenas está trincao hasta el culo te lo dije el primer día ¿te acuerdas? el primer día que hablé contigo de quién está trincao entonces ¿hay arenas que están en esa fundación? lo que tienen es de Bárcenas tienen de Bárcenas tienen de arenas tienen de de todo lo de en anotaciones y en pagos Cospedal insiste con Bárcenas quiere conocer cada detalle Villarejo le habla de una fundación que utiliza para camuflar sus negocios e incluso desvela a Cospedal que Bárcenas está utilizando el nombre de Aznar para conseguir adjudicaciones le llama Bárcenas le pide que adjudique no sé qué te pedimos y dice bueno explícame eso de pedimos de plural explícamelo ¿quién lo pide? no hombre no ya sabe donde yo estoy y hasta que le dice no no es el presidente el que tiene interés y utiliza el nombre de Aznar para pedirlo el que llama Arturo el que lo llamaba era de Bárcenas fundamentalmente o Bárcenas o Granada Llegado a este punto Villarejo relata las maniobras de algunos policías para entorpecer las investigaciones cuenta Cospedal que hay temas duros de financiación ilegal pero que el jefe de la UDEF José Luis Olivera imputado también en la causa va a enviar de vacaciones a los investigadores para retrasar los informes al juzgado yo le he pedido a José Luis le he dicho por favor cámbiame los turnos la gente manda los de vacaciones y tal por lo menos hasta septiembre porque todo lo que sea financiación todo lo que sea tal contamina todo y automáticamente es un manto que jode todo Olivera Ángels el jefe de la UDEF el jefe de Morocho y el resto de investigadores es la clave Villarejo tranquiliza Cospedal dice que es nuestro que le avisa de los avances y que ha boicoteado mil cosas en la gurdel por lo digo pero por favor en otras tiendas o sea el segundo de nuevo de Juan Antonio es un hombre nuestro es un tidera o sea habéis oído mucho hablar de José Luis José Luis cada vez que ha habido un tema duro eso no lo ha dicho Juan yo le digo es el que en el momento de terminar me ha avisado si es tema y dice no, 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 no o sea totalmente de confianza y él es el que gracias a él ha boicoteado mil cosas y ya tal y llama la atención la actitud de Cospedal ante estos anuncios ¿no? su silencio si, le dicen que hay financiación ilegal en el partido que dirige y ni se sorprende ni escandaliza ni la niega le revelan corrupción policial y obstrucción a la justicia y la secretaria general del PP y abogada del estado no se levanta de la mesa ni echa a Villarejo de la reunión sino que aparentemente intenta aprovecharse hay silencios Ángels que resultan atronadores Cospedal y su marido andan muy preocupados también por las filtraciones la secretaria general dice que la SER y el país no dan puntadas sin hilo hay algunas que son de fiscalía yo solo tengo porque lo que va a hacer en el país o lo que va a sacar en la SER no dan puntadas sin hilo Villarejo Villarejo responde que al menos me pagaréis los gastos López del Hierro dice que sí y Cospedal replica que la discreción está garantizada pues ya sabes lo que le queríamos eso es lo que le queríamos eso es lo que le queríamos que hay que reciclar todo esto y luego a lo mejor hay que hacer cosas puntuales puntuales yo lo único insisto yo lo único que te pido a mí no me importa por ejemplo hacer algún trabajo puntual de temas no te digo ningún problema por lo menos los gastos alguna vez me pagaría alguna vez los gastos no te preocupes y según distintos indicios del sumario y las agendas de Villarejo esos trabajos puntuales para el PP existieron tal y como avanzó el país el comisario jubilado anotó en diciembre de 2012 COSPE apoyo a tope con todo me envía a Orti su jefe de gabinete con 100 y promete 50 más lunes son numerosas las anotaciones del comisario referidas a COSPE y MD o a Andy el policía Andrés Gómez Gordo y hombre de confianza de COSPE quien agradece mucho sus informaciones y las promete transmitir a COSPE según las agendas una hora y 45 minutos después del inicio de aquella conversación grabada por Villarejo los tres se despiden de nuevo el sonido de los tacones ¿de acuerdo? sin problema pues oye muchas gracias más bienes a ti ha sido un placer ¿dónde te vas a ir? no, no, me lo tengo ahí fuera ah, fuera ya hablamos claro que sí que nos llamen en acceso que estén vamos venga, hasta luego que después sería aprovechada para montar la operación Kichen fue el inicio de una extraña y turbia amistad que desembocaría en uno de los peores escándalos de corrupción en democracia el uso ilícito de todos los resortes del Estado incluidos fondos reservados para impedir una investigación judicial y robar y destruir pruebas que afectaban al partido en el gobierno y a sus dirigentes y hoy Campos María Dolores de Cospedal declara ante el juez y tendrá que reconocer o no si es esa famosa cospe eso es lo que le van a preguntar y si tuvo algo que ver en la contratación del chofer de Sergio Ríos y si se corresponden esas anotaciones con la realidad pues conociendo los antecedentes es muy probable que diga que hay muchas cospes en la organización del Partido Popular ¿hay muchas cospes hay yo en la organización del Partido Popular? bueno es tema bastante más serio como para yo entiendo la pregunta y yo creo que no hay muchas cospes en el Partido Popular otra cosa distinta es que se pueda hacer referencia a una persona pues que entre otras cosas graba las conversaciones dicho eso yo lo que quiero porque además esa persona graba las conversaciones pero la que aparece y la que dice lo que dice es María Dolores de un hospital no no si no digo nada de eso yo vuelvo a decir lo que siempre he dicho sobre este asunto y todos los temas de corrupción escuchar estas cosas y al que más le puede molestar es a quien forma parte de una relación política igual que supongo que en su día hubo muchos socialistas andaluces que cuando escuchaban cosas de los seres le molestaba profundamente yo lo que quiero es que esto se acabe es decir que haya un juicio sobre todas las piezas sobre todas las cuestiones y que se determine finalmente qué es lo que realmente pasó y quiénes son los culpables Bernardo González-Harburg José Luis Ayón Nacho Corredor hasta la semana que viene un abrazo hasta luego suscríbete a Hoy por Hoy todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana Cadena SER La Radio